Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos. Bienvenidos. A este viaje de ida. Esto es. El ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Bueno, ¿qué tal, Torrosi? Habla Idela Bedova. ¿Cómo estás? El otro día te esperé la llamada, pero bueno, no habrás podido. Ya ahí entran muchas llamadas, el WhatsApp, ¿viste? Entonces sé que no ibas a poder. Bueno, te paso a contar. Yo vivo en un geriátrico y te imaginarás que en un geriátrico hay miles de cosas. Resulta que cuando yo vine acá a internarme en geriátrico, al poco tiempo, serían dos o tres días más o menos, me dan la merienda a la tarde y yo estaba sola ahí en la habitación donde yo estaba. Por el tema de la pandemia, ¿viste? Te encerraban en un lugar y no te dejaban ver tus familiares por diez días, ¿viste? Bueno, todo el protocolo que había en el geriátrico. Bueno, entonces, resulta que... ¿Qué vi yo en un momento que se me movía la taza? Pero, ¿viste? Cuando te la estaban moviendo, tic, 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 tic. Bueno, se movía así. Y después viene la señora que estaba al lado, la señora Olga, vino a visitarme a mí y le digo, ¿a vos no se te movió la taza en tu pieza? No, dice, yo no me doy cuenta. Y al rato se movió la... Donde te dan un platito que te dan, te dan el pancito arriba y se movió el plato de repente y se cayó. Nosotras dos nos miramos y gritamos, ¡ay, socorro, socorro! Porque no es que te da miedo, te da impresión. Porque las almas están, están en todos lados y en los geriátricos más todavía. Viste, después me habían dicho que había muerto una abuela. Y yo digo, ¿cómo puede ser la abuela si la abuela la vi hace un rato yo? No, ¿qué era? Que la abuela se paseaba, iba al baño, salía, se volvió a pasear. Y yo pensé que estaba viva. No, la abuela se había muerto. Bueno, cosas así, infinidades de cosas ahí. Así que en cualquier momento te cuento otra. Bueno, buenas noches, que la pasen linda. Chau, chau. Hola Héctor, hola Mona, buenas noches para todos. Bueno, te cuento el caso. En el caso, resulta que en donde vive mi hija, la casa que le dejé a mi hija, era un terreno donde hubo un asesinato en la ciudad de Colonia. Y la camioneta del muchacho que falleció quedó en ese terreno que era mío. Se hizo la casa. Y bueno, ella vive ahí con mis dos nietos. Y yo me separé y fui a vivir con ella. Me dormía en el cuarto de mi nieta. En un momento, mi hija me decía que pasaban cosas, que ella veía a alguien. Y que escuchaba ruidos. Resulta que una noche estoy durmiendo y siento que mi hija me llama. Papá, me dice. Y yo estaba dormido. Al segundo papá, dije, ¿qué? Y al tercer papá más fuerte. ¿Qué querés? Dije yo. Me levanté. Fui, abrió la puerta del dormitorio de mi hija. Mi hija dormía profundamente. Mi nieto estaba despierto jugando con el celular. Y dije, mamá, ¿dormes? Sí, ¿quién es? ¿Cuánto está mi nieto? Y bueno, esa es mi historia paranormal. Y mi hija sigue viendo alguien que se para en la punta de su cama. Saludos para todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi historia es la siguiente. Esto me pasó a mí. Me operaron de apéndice. Y al momento que me van a despertar, yo veo todo desde una esquina de la sala de quirófano. Bueno, veo como la doctora, la enfermera viene, me da golpecitos en la cara. Como sale rápido, busca a otra persona que también tratan de reanimarme, que me dan golpecitos en la cara. Los veo, los dos. Y automáticamente me despierto. Cuando me despierto, le dije a la enfermera y no me podía sacar eso de la cabeza. Hasta que, estando ya internado en la sala de internación, recuperándome, llega un psicólogo para hablar conmigo y le expliqué todo lo que me había pasado, qué es lo que yo había visto. Y bueno, me lo quiso explicar del lado de la psicología, pero yo tengo bien en claro qué es lo que vi, cómo lo vi. Mi familia escuchó de afuera muchos gritos. La operación tardó mucho más de lo que esperaban porque tuve peritonitis. Y no sé qué momento pasé ahí, no lo sé. Pero yo sí recuerdo haberme visto desde una esquina de la sala del quirófano, en la camilla, y la enfermera queriendo despertarme. Fuertes las historias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a las nueve de la noche y ocho minutos en la República Argentina, que estamos en vivo en este supermiércoles 8 de marzo del 2023. Hasta las doce de la noche, solo historias. Historias reales, inexplicables, escalofriantes, misteriosas, milagrosas, místicas, espirituales, y todo eso que a vos te gusta. Porque empieza la noche paranormal, porque empieza el ritual radiofónico que lleva una década al aire acá, en POP 101.5. 4-535-4204. El teléfono directo de la radio. Ya podés empezar a marcarlo desde cualquier lugar del país. 011-4535-4204. 4-535-4204. Llamás por teléfono, dejás tus datos, te llamamos a vos, salís al aire y contás tu historia. Abro el WhatsApp paranormal. No es el WhatsApp de la POP, es el WhatsApp paranormal. Es el 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Varias alternativas. La primera, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia. Cuando yo te digo ponerle un título, es ponele un título que nos muestre de qué va la historia. Ejemplo. Día mi abuela muerta. O lo que me pasó en el cementerio. Inventale un título a la historia. Envía la palabra vivo. Dos puntos. El título de la historia al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Nos encanta escuchar tu voz. Nos encanta oír tus audios por WhatsApp. 11-27-84-1073. Historias reales. Pero también, tanto a la mona como a mí, nos fascina leer tu relato. Ponerle voz a tu vivencia. Por eso escribí tu historia y envíala al WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Doy como vía alternativa a mi Instagram. Pueden empezar a seguirme. Podés empezar a seguirme ahora mismo. Arroba Héctor Locutor OK. Tengo tilde azul. Arroba Héctor Locutor OK. Te invito ahora, 9 y 11 de la noche. Seguime en Instagram y mandame un mensaje privado. Héctor, te sigo desde hoy. A ver quiénes me siguen desde ahora. Arroba Héctor Locutor OK. Instagram. Arroba Héctor Locutor OK. Julián, estás en vivo. Hola, buenas noches. Buenas tardes, señor. Lo vi en intruso. Bueno, gracias, Julián, querido. Bienvenido. Yo tengo 49 años. Usted es mucho más joven que yo. No mucho más joven, pero bueno, te agradezco igual el cumplido, Julián, querido. Yo me parezco de 43, de 44. De hoy, 30, 32. Bueno, te agradezco mucho. Héctor Rossi. Gracias, gracias. Bueno, te escucho, Julián. Bueno, primero yo quiero contarles que la civilización velucina y marciana está avanzada a 100.000 años. Por eso yo les decía que es medio raro que ellos te operen el cuerpo físico, porque ellos no curan el cuerpo físico, curan el cuerpo vital, astral, o mental, donde viene la malencia. Inclusive pueden operar la psiquis humana. Así que ellos que dicen que no me dejaron una marca en el cuerpo, son todas mentiras. Eso es imposible. Pero bueno, les quiero contar que en el 2003, yo viajé a México, Sonora, a conocer una pareja. Estuve con esa chica como tres años, dos tandas de cuatro meses, más o menos. Y nunca había visto objetos voladores, por lo menos acá. Bueno, y esa noche me dice, vení, subí al techo de la casa de mi, de la pieza de mi mamá. Y esa noche está lleno de luces. Como yo tengo ese conocimiento, a pesar de que la Gnosis no es fanática, los obis te dan los mantras, y dices, entonces es una bandera que es el símbolo de la religión marciana, que todo vuelve, sale de la divinidad, vuelve de la divinidad. Con eso vos los llamás y esos mantras, ellos acercan. Siempre y cuando, cuando tengas miedo, o los preguntes por curiosidad, porque esas cosas, olvídate que se van a alejar ellos. Dale, ¿y entonces? Una de esas luces se acercó, se acercó, se acercó, se acercó, hasta que le vimos las escotillas, y las luces que relampaban abajo. Y mi novio se asustó, me agarró el brazo y se tiró para atrás. Y en ese momento cortó las luces, y se fue. El segundo lo vi como una, como si fuera una ojiva de lejos, a la tarde. Y tenía, a pesar que era color cobre, no era luminoso como el otro, tenía luz. Pero cuando se fue acercando, le vi el reactor. Porque ellos usan la luz del sol, para cargar el reactor, y hacer explosiones de cuarta. ¿Viste el reactor? Ellos usan un reactor, que absorbe la luz solar. Pero perdóname, ¿puedo repreguntarte algo? Sí, sí. ¿Cómo sabés vos todo esto? Es muy largo de explicar. Pero, bueno, esas explosiones de cuarta. No, pero para, necesito que me respondas, porque no te estoy entendiendo mucho. Perdóname, y me imagino que la audiencia menos que yo. Le estoy poniendo mucha voluntad igual, pero te vuelvo a preguntar, ¿cómo sabés todo esto del reactor? Porque vos podés contactar con ellos, y vos... Pero vos te contactaste, necesito títulos impacto, querido, porque me estás dando muchas vueltas, Julián, y no entiendo nada. Vos te contactaste con extraterrestres, ¿sí o no? Sí, pero no. ¿Sí o no, querido? ¿Sí o no? ¿Hablaste con extraterrestres, sí o no? Pero no en el mundo físico, no, no. ¿Y dónde hablaste? ¿En qué mundo hablaste? Fue en el mundo astral. ¿En el mundo astral? ¿Pero qué? ¿Vos hiciste un viaje astral y pudiste hablar con ellos? ¿Y qué te dijeron? Porque eso es lo importante. Mire, lo importante es que ellos ya están acá. ¿Vos sos uno de ellos? ¿Lo querés decir acá en vivo? ¿Querés darme la exclusiva? ¿Vos sos un extraterrestre? Escúcheme, yo soy un extraterrestre caído. Usted también, hay muchos extraterrestres caídos. Yo sabía que venía por ahí. Te mando un abrazo grande y saludos a toda tu civilización. Nueve y cuarto de la noche en la República Argentina. 4-535-4204. 0-11 desde el interior. 4-535-4204. Romina Carballo. La Mona. Hola, Mona. Buenas noches. Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches, paranormales. Gracias por estar ahí como cada noche. El título de hoy, Espeluznante. El fantasma de su vecina fallecida le golpea la puerta, aparentemente. Y ocurre algo que es aterrador, porque son imágenes que se han hecho virales en TikTok. Según la víctima, el espíritu de esta mujer la acecha y la agrede físicamente. Es más, aunque no se vea, desaparecen los alimentos. Y bueno, todo se ve reflejado en la red social TikTok. Ahí se subió un video donde realmente la mujer describe que una de sus vecinas falleció hace un tiempo y se llevaban muy mal. Y ahora que está en otro plano, vuelve a su casa para moverle los objetos de la casa y comerle su comida. Dice esta mujer, yo pienso que me estoy volviendo loca de ver lo que ocurre. Es increíble. Subió un video donde se ve un plato de sopa que realiza unos movimientos, solo el plato, y de a poco la comida va desapareciendo. Es terrible. También hizo el experimento con una jarra llena de agua que gira sola y ella sabe que es el espíritu de la vecina fallecida que se llevaban súper mal. ¿Qué pensás de esto? Como a veces te pregunta Héctor. ¿Real o ficción? 9 con 16. En un minuto lo ampliamos, Mona. Bueno, hay varias cosas para el programa de hoy. Voy a saludar a Nicolás en vivo y después compartir con vos material exclusivo que va a servir también como un adelanto de lo que vamos a vivir en un minuto nada más. Pero primero, Nicolás, ¿estás en vivo? Hola, Nico, ¿cómo te va? Nicolás, ¿estás ahí? Bueno, ahora lo reconectamos. ¿Se acuerdan que en estos días estuvimos compartiendo diferentes tomas, diferentes videos de la mujer poseída en misiones? Poseída, lo digo yo, poniéndole un título paranormal. Pero podía ser una mujer fuera de un estado de conciencia normal o incluso bajo los efectos de la droga. Bueno, hoy se conoció un material con un diálogo entre la mujer que decía ser el diablo y un efectivo de la policía. Esta historia ocurrió en misiones a finales de 2021. Los agentes de la policía intentaban asistir a una mujer que aseguraba estar poseída. Las imágenes son las que compartimos en mi Instagram ayer en arroba Héctor Locutor OK. La mujer que se retorcía, que gritaba desde el piso. Los agentes le hacían preguntas para tratar de entender qué le pasaba. En un momento un policía le pregunta su nombre y la misma dice soy Lucifer y pedía la presencia de un pastor. En un momento un policía le dice bueno Lucifer nosotros creemos en Dios así que tranquilízate. ¿Quieren escuchar un poco más de este material? ¿Mujer poseída o en medio de un brote psicótico? Escucha. ¿Qué pasa? Por favor por favor me llame un pastor. Sí, pero cállame un pastor. Pállame un pastor. Por favor yo llame un pastor. Ustedes no saben. ¿Qué te pasó mamá? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Por favor el pastor Dionisio llame el güey. ¿El pastor Dionisio? ¿A él le llamamos? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Lucifer. ¿Eh? Yo me llamo Lucifer. ¿Qué? Bueno, imagino Lucifer. Me llamo Lucifer. Bueno, imagino. ¿Sí? Esta alma es mía. Eso es lo mío que no sabe nada. Lucifer nosotros creemos en Dios así que Lucifer ¿Está tranquilízate? La chica se bautizó se casa y pensó que iba a poder que Dios estaba abandonada pero se metió la cocaína y pensó que y pensó que iba a seguir el camino de Dios pero no pudo porque yo soy más grande que Dios. ¿De qué le decidió bautizarle? Jugó con Dios salió de la iglesia a la hija le salvó a su hija de cáncer y le dijo tranquila, 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 No lo quisimos editar, para que puedas vivir en tiempo real, no solo el diálogo, sino el cambio de voz, los sonidos guturales, los gritos desgarradores. Cuando una persona está fuera de sí, obviamente se despersonaliza, habla de sí misma como si fuese otra persona. Cuando un hombre o una mujer están poseídos, pasa lo mismo. Y se genera esa especie de batalla espiritual donde vos escuchás un diálogo, donde la persona dice, quiero salir de acá, pero también habla el demonio, el diablo o la entidad que ha tomado su cuerpo y le responde. Esto es lo que escuchamos recién. La mujer hablaba de ella en tercera persona, como si fuese una entidad que tenía su control. Y los gritos son espeluznantes. Este es el diálogo detrás del video viral de la mujer poseída, entre comillas, en Misiones. Quiero que vos saques tus conclusiones en un audio por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Qué te pasó con el audio? También contame tu impresión. 11-27-84-1073. Ahora sí, Nicolás, estás en vivo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Saludos a Matías y Martina que están escuchando y vivieron esto conmigo muy de cerca. Bueno, besos para ellos. Y nada, yo me mudé al barrio Villa de Goto, el sueño de la casa nueva, de poder mudar, comprar la casa. Y al principio todo lindo, como toda mudanza, el esfuerzo, todo. Y empezaron a pasar cosas. Queríamos dormir a la noche, las puertas se golpeaban, se prendían las luces, se apagaban solas. Y uno dice, es mentira. Nunca, nadie se lo cree. Es mentira siempre, que está pasando algo. Bueno, nada, empezamos a tratar de poder dormir a la noche, se golpeaban las cosas. Trajimos a alguien a que vea la casa, a que la limpie. Quisieron que había una presencia, que era una nena, que no era mala, que estaba queriendo llamar la atención, pero que nos quedemos tranquilos. La limpiaron, trataron de sacarla. Y al tiempo seguimos viviendo ahí lo más bien. Y quisimos poner una pileta en mi casa, en el fondo. Y cuando hicieron el pozo, encontraron el cuerpo de la nena. El cuerpo de una nena. No sabemos quién es, vinieron los forenses. O sea, todo lo que te dijo la persona que hizo la limpieza espiritual sobre una entidad de una niña, se confirma cuando encuentran un cadáver. O los restos. Exacto. Nada, mi mamá dijo que la vio, que estuvo muy mal, fue a terapia, la medicaron, decía que la debía. Nosotros decíamos que no, no le creíamos. Y terminó siendo verdad. Y pasó eso. Limpiaron la casa. Por suerte no pasó más nada, pero mi mamá fue la que la siguió viendo. Y nada, nos tuvimos a terminar mudando porque ella no podía vivir ahí. ¿Qué te parece? Y ella la veía, es la única que la veía. Gracias por contar la historia, Nicolás. No, gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, un saludo. 11, 27, 84, 10, 7, 3. Es cuando primero se vive el evento sobrenatural y luego se confirma la historia con un evento policial, con un descubrimiento. En este caso era un cuerpo, en este caso era un cuerpo, pero muchas veces es una historia que alguien te cuenta, que no te enteraste lo que pasó en el lugar donde vivís y te cuentan la historia. En este programa, ya en 10 años lo debo haber contado yo, pero en un momento viví en un edificio, en un departamento, en Álvarez Tomás y Palpa. Un edificio muy viejo y muy alto. Yo vivía en el piso 17D. Y una noche, en ese momento tenía una perra, me mudo, en el departamento tenía dos habitaciones, en una habitación yo dormía y en la otra había armado una especie de estudio. Y de noche, esa habitación más pequeña estaba cerrada, la puerta, ¿no? Yo tenía una perra que ladraba siempre para esa habitación. Se paraba frente a la puerta cerrada y le ladraba como si hubiese alguien. Pasaba siempre a la madrugada. Un verano, me voy de vacaciones y cuando vuelvo, la perra había abierto la puerta, se había metido en esa habitación pequeña. Y había mordido la pared. Había mordido tanto la pared que había hecho un agujero en la pared de la habitación. La verdad, era muy extraño el comportamiento del animal. Cuando le cuento al portero del edificio todo esto, que la perra ladraba a la habitación, que se había metido, que había masticado la pared, había hecho un agujero como un cráter en la pared. Me dice, bueno, ¿te contaron lo que pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, me dicen, en ese departamento, hace veintipico de años, vivía una mujer sola, que murió casi a los noventa años, que la encontraron dos semanas después de muerta, que la encontraron por el olor que había en el piso, y que cuando entraron al departamento, la mujer estaba muerta sobre su cama, la cama estaba dentro de esa habitación pequeña, y la cabeza de la mujer contra la pared en el lugar donde mi perra había mordido y había hecho ese agujero. Bueno, te digo, todo lo que te estoy contando es 100% real, ¿eh? Más allá de que yo no vivía otros eventos paranormales, ahí, este solo, esta coincidencia, entre comillas, me da la certeza de que hay algo más, o que por lo menos queda una energía de muerte, si querés, en los lugares donde pasó algo. Pero, acuérdate, la mujer estuvo dos semanas muerta ahí, no hace falta que te diga, porque hay gente que está comiendo, el estado en el que encontraron el cuerpo. Bueno, si te pasó algo así, contámelo, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073, hoy me topé con un material exclusivo, en México, entrevistaron hace un par de días a Selene Guillén, Selene es embalsamadora, en un minuto va a hablar en vivo conmigo, pero este es un adelanto de lo que nos va a contar. Fíjate que una vez nada más se me ha manifestado algo bien raro, y en este caso fue con mi hijita, yo embalsamé a un niño de como de 6 años, un 2 de noviembre, de hace 2 años, me acuerdo muy bien porque nada más se me va a olvidar, y ese niño fue así, llegaron, pues a mí me llevan a un acta de defunción y es como de que, pues yo tengo que hacer mi trabajo, tengo que hacer pues mi trabajo porque pues están llegando con el acta de defunción y quieren el servicio, no me puedo negar a hacerlo, y de hecho estoy de guardia en la funeraria, ¿no? Entonces hago el servicio y me dice la dueña de la funeraria, ¿sabes qué? Van a venir los papás a dejar la ropa que se le va a poner al niño, tú empiezas a trabajarlo, cuando vengan te paso la ropa, ¿no? Digo, pues está bien, pero como te comentaba, las personas siempre llegan con la última expresión que tienen, y ese niñito, te lo puedo jurar, me conmovió muchísimo porque tenía su carita como triste, entonces yo dije, a lo mejor sufre dolor, le dio un dolor en el pecho, o sea, yo me puedo imaginar muchísimas cosas en lo que yo trabajo, ¿no? En lo que voy trabajando. Entonces, termino de embalsamar y llega la dueña de la funeraria y ella es muy religiosa, y me dice, ¿sabes qué? Tengo miedo, me dice, ¿yo por qué? Porque los familiares son satánicos, y quieren que le pongas ese vestuario negro al niño, sin ropa, sin pañal, sin nada, lo que le vayas a poner, solo esto. Y yo, ok, se lo voy a poner, porque pues es un trabajo que me están pidiendo y me están pagando por ello. Me conmovió muchísimo el niño, y fíjate que lo recordé como dos días. Entonces yo estaba haciendo unas prácticas en una dependencia. Perdón, ¿de qué murió el niño, sabes? De un infarto, sí. De un infarto, ok. Pero yo no te puedo decir fue un infarto, porque pues yo no vi una determinación, sí, fue un infarto. O sea, llenaron un acta de defunción que ahorita muchísimos doctores pueden ir y te pueden llenar un acta de defunción sin saber si de eso falleció. Sí, entonces también ese es un tema muy importante que muchas funerarias a veces no deben abordar, y por querer ganar extra te reciben cualquier documento, ¿no? Ok. Entonces, este, pues llegué a mi casa, y como te platico, estaba haciendo unos servicios y habla un amigo por videollamada, y me dice, oye, ¿sabes qué? Le dijeras a tu hijita que ya se fueron a mí porque ya estarán como las dos de la mañana. Y yo, como él siempre me asustaba, porque como lo dio de lo que yo trabajo, le digo, ay, deja de estar asustando porque estoy haciendo tarea. Colgamos y ya, y todo bien, ¿no? Pero esa vez mis papás no estaban, y no estaba ningún niño en mi casa. Entonces, quedan como las cuatro mañana y me dio muchísima sed. Y me levanto, y yo, donde estoy acostada, en el posapiés donde está la cama, o sea, donde está la cama, donde se ve lo de maderita que queda, como burosito, logro ver el cabellito del niño así sentadito. Donde estaba sentadito, lo logré a ver. Entonces, llamé rápido y le digo, ¿sabes qué? Hay alguien en mi casa. Me dice, ¿quién? Le digo, no, es que, o sea, ellos pensaron que había una persona que había entrado porque estaba sola. Y le digo, no, es que hay un niño, le digo. Entonces, nos estamos dando cuenta que mi hijita tenía amigos. Y ella me decía que jugaba con un niño. Entonces, yo le hablé a mi amigo que te digo que tengo, y le digo, ¿sabes qué? Eso está pasando. Y me dice, yo tengo un amigo vidente. O sea, creas o no, a mí no me interesa. Así me lo dijo, porque pues ya estás con tu niña y a lo mejor te llevaste el espíritu del niño a tu casa. En un ratito vamos a hablar con Selena Guillén en vivo. Esto es solo un adelanto de la entrevista que le hicieron en YouTube en México. Es mexicana, está allá. Y ahora nos vamos a conectar con ella. 4-535-4204. El directo de la radio. 4-535-4204. El WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahí envías tus historias. Hola, Victoria. Hola, mona. No me animaba a contar mi historia, ya que muchos no me creen. Mi nombre es Vanessa de San Miguel. Desde que soy pequeña siento que alguien está a mi alrededor. Perdón, dormía sola en una pieza que tenía solo la cama y un ropero. Sentía que alguien se acostaba al lado mío. Sentía que me respiraban en el oído. Una vez se abrió la puerta sola, como si alguien la hubiera empujado. No había nadie. Ahora vivo con mi pareja. Agrandamos arriba en la casa de mi madre. La primera noche, mi pareja escuchó que una voz gruesa le decía el nombre de mi cuñada, Belén. Pero no había nadie. El jueves, estábamos escuchando. Sentí que mi pareja me llamaba diciéndome amor, pero él estaba abajo, en la casa de mi madre. Bajé y me dicen que ellos escucharon a una nena chiquita que decía mami. Pensaron que era mi sobrinita de dos años. Pero ella estaba en la casa de mi cuñada. Cuando trabajé en una pizzería, escuché que movían cajas en la planta de arriba. Subí y no había nadie. Solíamos salir a las dos de la mañana. Cuando salíamos, con una compañera, estábamos cerrando el local y vimos que uno de los pizzeros estaba en el fondo donde guardaban las masas. Le gritamos, dale Oscar, tenemos que irnos ya. Y no contestaba. Así que entramos a buscarlo y no había nadie. De afuera, mi compañera me grita que Oscar se había ido a esperar el colectivo. Mi jefe nos contó que uno de los pizzeros, que trabajaba siempre, que nunca faltaba, un día tuvo un paro cardíaco y murió yendo al hospital. Desde ese momento se empezaron a escuchar cosas en esa pizzería. Muy buena la radio. Saludos y gracias por permitirme contar mi historia. Hola Héctor, esta historia se titula Compañía Nocturna. Mi marido, ahora ex, trabajaba de noche en una empresa de urgencias. Una madrugada me desperté porque sentí que se sentaron a mi lado en la cama y me acariciaron la pierna. Me doy vuelta y mientras tanto le pregunto qué había pasado, que había llegado antes. No había nadie. Me asusté. Me fui a la habitación de mis hijas y lo llamé por teléfono para asegurarme de que estaba bien. Lo primero que pensé fue que le había pasado algo. Eso no me dejó dormir, pero finalmente él regresó y esa presencia se fue en el momento. 9 de la noche, 34 minutos en la República Argentina. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Macarena Ruiz, Iván Cano en la producción. Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia, Javier Fábregas. Lamona Carvallo. Sebastián Pedrón dirige la radio. Soy Héctor Rossi. Un par de minutos comerciales y sigo en vivo. No te vayas. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchas. La noche paranormal. La línea de Héctor Rossi en 101.5. La pop. En el programa de hoy va a haber Historia Central Estreno. Te cuento dos cosas. La primera. La historia la grabé hoy. Apenas me levanté. Te cuento la segunda. Dudé en poner al aire este material. Consulté con un sacerdote jesuita que conozco. Y me pidió que por favor modificase una parte de la historia. Porque hay palabras que tienen poder. Que cuando uno las verbaliza, o sea, les pone voz, sonido, se activan portales. No quiero contarte más que esto. Después de que salga al aire la historia central, voy a ampliar. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de Mors Benit. En primera persona. Muchas gracias por recibir este correo electrónico. Ejercí como policía durante tres décadas en la provincia de Córdoba. Hoy vivo en otro lugar, pero es allí donde se desarrolla esto que quiero contar. Durante todo el transcurso de mi carrera recibí amenazas de todo tipo. Me gatillaron en la cara más de cuatro veces. Y hasta me dejaron un gato muerto crucificado en la puerta de mi casa. Muchas de esas amenazas también fueron por ser yo uno de los buenos. Nunca me tembló el pulso para denunciar a los corruptos. Jamás tuve miedo. De nada o de nadie. Sabía que eran gajes de oficio nomás. Pero lo que pasó cuando ya tenía una década de servicio es otra cosa. Mucho peor que un malandra de cuarta que te amenaza. Todo comenzó cuando estaba yo de guardia por la ciudad. Recibimos un llamado de que había dos tipos saltando el muro del cementerio. En esa época había muchas profanaciones. Fuimos de inmediato con mi compañero. Llegamos, entramos al cementerio y vimos a un par de tipos corriendo. Los perseguimos hasta perderlos de vista en una zona de muchos panteones. Con mi compañero oímos voces como si estuviesen rezando. Fuimos caminando muy despacio. Detrás de una tumba había dos adolescentes con un libro y velas rojas. Ordenamos que se levantaran. El chico dijo, nosotros no robamos nada, pero recién vimos pasar a dos tipos con una bolsa. En eso volvimos a escuchar que corrían. Le hice señas a mi compañero y él fue tras los otros. Yo ordené a los adolescentes que se pusieran contra una pared. Los revisé. Quietitos ahí nomás ustedes, como estatuas. Después, fui a mirar lo que estaban haciendo. Las velas formaban un círculo. El libro estaba en latín. Y había algo. Parecido a un muñeco de plastilina de color marrón. Pará, solo un adelanto. Páralo ahí, Mauro. Pará, pará. Porque fuerte la historia de hoy, ¿eh? No, desadelanto esto. No seas así, no seas malo. Bueno, quédense con nosotros. No quiero adelantarles nada. Me gustaría que escuchen la historia completa y después les digo algo que tiene que ver con este evento y con el Morse Benit. ¿Qué significa eso? 10 menos 20 de la noche en la Argentina. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal yo los subo a mi canal de YouTube que es Arroba Tras Noche Paranormal. Vaya todo el mundo a suscribirse a mi canal de YouTube Arroba Tras Noche Paranormal Arroba Tras Noche Paranormal Suscribite a mi canal de YouTube Ahí podés hacer Maratón de la Noche Paranormal Maratón de este programa Maratón de las historias centrales Y podés verlos mano a mano paranormal Hay cuatro episodios cargados Y se estrena el número 5 Este sábado 11 de marzo a la medianoche En mi canal de YouTube en Arroba Tras Noche Paranormal Mano a mano paranormal A la medianoche con Samantha Domínguez Y registros acá chicos Pueden suscribirse ahora a mi canal de YouTube Arroba Tras Noche Paranormal Arroba Tras Noche Paranormal Héctor, buenas noches Dice Ernesto de la Ferrer Los escucho de noche en un edificio en Belgrano Hola Héctor, hola Mona Cada día mejor el programa Antonio de Pilar Firme como todos los días Soy Virginia Desde Montevideo, Uruguay Los escucho siempre desde la app de la pop Héctor, cada vez se pone más picante este programa Hola Héctor Estamos súper concentrados con las historias Héctor, soy Marcos Estoy trabajando todas las noches Los escucho Disfruto de las historias La historia de hoy parece demasiado atrapante Te lo prometo que sí Hola Héctor Hola Mona Soy Roxana de Lanús Estaba en el living de casa De la nada Detrás de la ventana Vi a San la Muerte Me miró y desapareció Una señora me dijo que vino a avisar Que lo utilizaron a él Para un trabajo de magia negra En mi casa por las noches Se me aparece mi mamá y mi suegra Ambas muertas Tengo más sucesos para contar El programa está muy bueno Felicitaciones por el Martín Fierro Besos para todos Soy Roxana de Lanús Hola Héctor, soy Diana Desde hace tiempo Tengo experiencias con personas Que están en otro plano No solo tengo evidencias Con solo ver una foto Me pasó con mi jefa Y con varias personas Que me han escrito Por ejemplo Yo hago lectura de ojos El año pasado Mi papá falleció en abril En febrero enfermó Yo hacía tiempo Que sentía que le iba a pasar algo El médico nos dijo Que tenía cáncer Sentí que eran tres meses Después del cumpleaños De mi hijo Él se fue Antes de llevar sus cenizas A la sierra de la ventana Me quedé pensando Ese día se acercó El perro cruzó El perro cruzó solo el puente En el medio se frenó Y nos miró a nosotros Ese era el lugar Donde mi padre Había pedido descansar Unos días antes La escuché a mi mamá Sentía que él me hablaba Y me dijo Hija Decile a la vieja Por mi madre Que no esté mal Él me mostraba flores Me decía que Que no nos sintamos mal Que caminemos Hacia un arroyito Y eso ocurrió Tal cual lo soñé Hola chicos De la noche paranormal Mi nombre es Alejandro Soy de la droga Bueno No tengo historias de hospital Pero sí tengo Unas historias Sobre el museo De Bicentenario Y el museo de Sarmiento Resulta que yo Hace varios años atrás Trabajé seguridad En los dos lugares Haciendo un turno nocturno Arranqué primero Con el museo De Bicentenario Los primeros días normal Era un turno De noche normal Tenía mis compañeros Que bueno Estaban conmigo Y de pronto Uno de esos días Hicieron un cambio En el museo De Bicentenario Habían puesto Ropa muy antigua Habían puesto Cosas muy antiguas Y de la nada Se empezaban a escuchar En las escaleras Que teníamos A la espalda De nosotros Como corrían Chicos Subían Y bajaban escaleras Entonces Yo estaba Con una de mis compañeras Que era nueva Una señora Y me dice Sí Dice Yo también los escuché Dice No les des pelota Porque te van a volver loco Bueno Nosotros Todas las noches Teníamos que subir Por el ascensor Hasta el último piso Que era la terraza Y de ahí Ir bajando Por las escaleras Para ir controlando Los pisos Entrar por los salones Revisar que esté todo bien Que funcionen las cámaras Que funcione todo Bueno Y yo Imaginate Subía por el ascensor El ascensor De vez en cuando Se paraba Arrancaba solo Llegábamos hasta arriba Comprobaba La puerta De la terraza Íbamos bajando Por las escaleras Y se escuchaban A las criaturas correr Y bueno Llegó un momento Que no lo No aguanté Y cambié Pedí el cambio De servicio Y fue mucho peor Me pasaron Al Museo del Sarmiento En el Museo del Sarmiento Hay un salón gigante Es tipo un teatro Apenas entras Al museo Está la recepción Donde están Las personas de seguridad Y de frente Hacia tu izquierda Hay dos puertas Que dan al teatro Un tipo un anfiteatro Y bueno Me tocó hacer El turno De la noche De nuevo Iba todos los días Y era peor Por ejemplo Venía el personal De limpieza Limpiaba Acomodaba Dejaba todo Acomodado Ordenado Ordenado Yo cerraba Las puertas Las dos puertas Con llave Y me sentaba Y miraba Las cámaras Y se escuchaba Que en adentro Del anfiteatro Del teatrito Se corrían las sillas Se movían Se movían las sillas De un lado Para otro Claro Yo abría la puerta Entraba Y veía Todas las sillas Corridas Iba de nuevo Acomodaba Las sillas En su lugar Cerraba La puerta Y volvía A cerrar Con llave Bueno Y al cabo De media hora 40 minutos De nuevo La misma situación Se movían Las sillas Y bueno A raíz de eso Avisé Me dijeron Que ya sabían Que estas cosas Pasaban Se escuchaban Ruidos En los salones En el salón principal Se escuchaba Mucho ruido Mucho movimiento Como de gente Como de pasos O en las cocinas La verdad Que fueron Fueron Dos de los peores lugares Que no aguanté Y he estado En lugares Complicados Pero este No me superó Bueno chicos Les dejo Estas pequeñas anécdotas Y que tengan Una buena noche Gracias por tus historias 9 con 47 Jesús Estás en vivo Hola buenas noches Hola Héctor Que tal Buenas noches Como te va Muy bien Acá estoy Dispuesto a escucharte Bueno Mi historia En realidad Yo soy de Chacabuco Acá en el interior Pasan muchas cosas Mi historia Es cuando tenía 16 años Generalmente Acá en el pueblo Íbamos Íbamos en el cementerio La noche A jugar las cartas O que se yo Porque En realidad No sucedía nada Pero bueno Dejábamos la bicicleta Enfrente Íbamos por la avenida Garay Y dejábamos la bicicleta Enfrente En una florería Este De la familia De Palma Este Y entrábamos Por una reja Que había Lateral De la avenida Garay Y cuando Ingresábamos Había como un banco De De una plaza Que te hacía Este Como De De escalón Y bajar bien Había un camino De lajas Que pasa Entre mí De las bóvedas Los cementerios De pueblo Tienen bóvedas La gente Está enterrada En tierra Después Hace Unos 25 O 30 años Empezaron a hacer nichos Y bueno Caminábamos Ahí en el medio Este Íbamos Y nos sentábamos A lo mejor Arriba de una tumba Jugar a las cartas Creo yo Nunca pasó nada Ajá Hasta que Una noche Nos fuimos Era alrededor De la Dos y media A las tres de la mañana Agarramos la bicicleta Nos fuimos Cuando hicimos Dos o tres cuadras Nos dimos cuenta Que nos había un perro Pero acá es muy común Que te siga un perro A veces Así que no le dimos Mucha bola Cuando hicimos Cinco o seis cuadras La intersección De Alcina y Grail Que está más iluminado Vimos que el perro No seguía Y seguía No seguía El perro Apuramos el trango Nos fuimos Hacia el centro La plaza central La plaza San Martín Dos o tres cuadras Antes de llegar A la plaza Nos dimos vuelta Y nos estaba Más el perro Nos sentamos En el banco De la plaza En el verano Adolescente De vacaciones No teníamos Colegio Ni nada Y uno se queda Hasta las cuatro Cinco o cinco De la mañana Volveando Con los amigos De pronto Cuando estábamos Sentados En el banco De la plaza Quedaba justito A la avenida Alcina El perro Viene caminando Por el medio De la avenida Y viene Cerquita A nuestro A dos o tres metros Y se sienta De una manera Que no se sientan Los perros Que se sientan Como un humano Como una persona Casi Y giran La cabeza Para el lado nuestro De una manera Peculiar Porque los perros Se mueven Que se yo Claro Sentado Inmóvil Gira solo la cabeza Nos mira Ahí la verdad Que nos dio miedo Porque Vimos que los ojos Eran totalmente negros No tenía Nada No tenía nada Y bueno Agarramos la bicicleta Imaginate Claro Me imagino Y nos fuimos Para la casa De uno de los chicos Yo digo Tengo 46 años Esta historia Tiene unos cuantos años O sea No era un perro Eso era Otro tipo de criatura Nos fuimos Para la calle Alverde Habremos hecho Una escuadra Hasta la casa De uno De los chicos Donde nos juntábamos A la noche A jugar a las cartas Y dos Tres cuadras Antes Nos venía Siguiendo El perro Dos Tres cuadras Antes Se pierde Desde las sombras ¿Cierto? Y el chico Y el chico No quiero decir El apellido Por la cancha Cabucos Nos conocemos todos Este No había llego de la llave Estaba tocando timbre Y la madre no le abría A las tres y pico de la mañana Claro Antes de que abra la madre Un cuervo Se clava En Pero Casi cerca del timbre Dios Cae En la vereda Un cuervo negro Cuando entraba Le contamos Toda la madre Salimos a la vereda Y el cuervo No estaba más Todos eventos Para terminar De darle Un tono lúgubre A la anécdota Todas cosas Extrañísimas Las que viviste Extrañísimas Y aparte Con testigos No, por eso Obviamente te creo Jesús Te agradezco mucho El contacto Te mando un abrazo Por favor Un abrazo grande a ustedes Chau Hasta la próxima 4-535-4204 Es el directo De la Pop 0-11 4-5-3-5-4204 WhatsApp Paranormal 11 27-84-1073 Audios O textos 11-27-84-1073 Santos Estás en vivo Hola, buenas noches Hola Héctor Buenas noches Quiero felicitarlo Por el programa La verdad que Muy buenísimo Bueno, muchas gracias Te comento lo mío Mira, esto ya viene pasando De años Yo en este momento Estoy en pareja Estoy viviendo En Buenos Aires Y esto lo que te voy a comentar Es de Rosario O sea que bueno Tengo mi casa ya Y al cual está viviendo Mi hija En mi casa Hace 24 años En el primer piso Y en la parte de abajo Estaba viviendo Mi cuñada Con Con mi hermano A los hijos Mi hermano Desgraciadamente Por el Tobí El año pasado Falleció Así que Imaginar que De una tragedia A otra Para todo esto Lo que voy a contar Es que Por la cámara Estando en vida Mi mamá Una vez Mi hija Estaba con mami Y Habría sido Como las nueve De la noche Y agarraba Y se veía La imagen De mi papá Saliendo Saliendo O sea De la parte Del patio Cruzando la puerta Saliendo Hacia la puerta De afuera Donde lo capta La cámara Y mi mamá Mi hija Agarra Y le dice Mirá abuela Mirá Dice el abuelo Lo ven los dos Al cual ella Mi mamá Agarra y le dice Quédate tranquila Hija Él lo está cuidando Bueno Esa fue una Otra Que yo lo vi También a papá En otra oportunidad Andando en el patio Y subiendo la escalera Hacia Como quien va Para la Para mi casa Y Después De esto Cuando fallece Mi hermano También Mi hermano se ve Se ve en las cámaras Se siente Él cuando El dos Por fin También lo sentí Llamarme Y miro Y no hay nadie Pero cuando agarro Y después Me pongo a mirar bien Veo una imagen Que baja Y él así Pero vos sentís Perdón que te pregunte Santos Que todos Las almas De los seres queridos Que han partido Quedaron en el lugar Sí Inclusive Mi señora Mi señora Yo estando En el comedor Nosotros tenemos La puerta de ingreso Que va hacia La cocina Y después Si quiere entrar Al comedor Después de ahí Pasa a las pies Y a mi señora La vi subiendo La escalera En una oportunidad Y en la última Que la vi Pasando la puerta La imagen De ella Me mira Sonriendo Y se va Para las pies Y eso Mi hija También lo ha visto Montones de veces Qué impresión Dios mío Gracias Santos Por contarnos Tus historias Te mando un abrazo Otro para vos Felicitaciones Gracias Cuatro minutos Para las diez De la noche Abríamos el programa Con un oyente Que contaba Sobre ovnis Y su experiencia Claramente Estaba al límite Al límite De dos o tres cosas Punto número uno Al límite De que haya sido Una broma Que nos quiso hacer Y le salió mal O punto número dos Una persona Que tal vez Estaba Fuera de su Fuera de sí Fuera de sí La gente opina A ver qué dicen Buenas noches Soy Julio El Forense de Bernica No Ya está Ese tipo está mal El que dice Que habló con los extraterrestres Y esto del otro No Le chifla el moño Re feo No me quedó claro Lo de monio Qué más dicen Por favor adelante Héctor Pasame el teléfono Del extraterrestre Que tengo un reactor Acá para vender Está funcionando Está usado Pero funciona No quiere de nadie Avisale Y así Lo mandamos A su planeta De nuevo A mí me chocó Porque primero pensé Que me estaba haciendo Una broma Y dije Bueno a ver lo dejo Lo dejo que siga hablando Pero después digo Una de dos O efectivamente Era extraterrestre O estaba desvariando Uno más por favor El sector con respecto Al audio Es mentira Si una entidad Toma posesión Del cuerpo Toma posesión No puede estar peleando La entidad Con la persona O está la entidad O está la persona Si no ¿Cómo? Entra y sale La entidad ¿Me entendés? Para que uno hable O abre el otro Y no es así O toma el cuerpo O no lo toma Para mí Esta mujer Está fuera de sus cabales Buenas noches Héctor Muy bueno el programa Te lo tomo loco Pero igual dejame abrir Una ventana A la especulación O a la duda No sé si es como vos decís Mirá que en estos 10 años Y antes de hacer el programa Hablé con muchos sacerdotes Con parapsicólogos No es tan así como vos decís A veces se da La batalla espiritual Dentro del propio cuerpo De la propia mente Por eso se habla Muchas veces De que la batalla Del bien y el mal Entre el bien y el mal No es la de las películas Sino la de la vida cotidiana Ojo con eso De todos modos No quiero tener razón Te doy mi opinión No más 4-535-4204 Es el directo de la radio 0-11-4535-4204 El Whatsapp paranormal Donde recibo audios E historias escritas 11-27-84-1073 11-27-84-1073 En un rato La historia central estreno Morse Benit Pero además A la vuelta de esta tanda Vamos a poner al aire Una historia retro Una de las que Más pidieron En el último tiempo Escaleras de la muerte Quédense con nosotros Porque además Sigo hablando en vivo Con vos Porque además Está Selena Guillén La embalsamadora De México Que en un ratito Va a estar al aire Con nosotros Y mucho más Hasta la medianoche Acordate Suscribite a mi canal De YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Para volver a escuchar El programa O para escucharlo Directamente Arroba Trasnoche Paranormal Y vayan suscribiéndose Porque voy a dejar De subir los episodios Spotify Ok Pronto solo Los voy a subir A YouTube No se pierdan nada Suscríbanse Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Y te vuelvo a contar Que este sábado A la medianoche Un nuevo estreno Mano a mano Paranormal Sobre registros Akashicos Ya lo grabé El contenido Quedó buenísimo Hablamos de vidas pasadas De constelaciones Y algo que ocurrió En tiempo real Mientras grababa Con Samantha Domínguez Y una historia Que ella me cuenta Todo en mi canal De YouTube Suscribite gratis Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Viví al aire Una nueva hora En 101.5 Son las 10 de la noche Estás en la pop Héctor Rossi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La noche paranormal En 101.5 La pop Esta es La historia real De Escaleras de la muerte En primera persona 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 Soy Víctor De la provincia De Neuquén Quiero contar Esta historia Que vivimos Con mi familia A principios Del nuevo milenio La situación económica Estaba complicada Como en todo El territorio nacional No nos alcanzaba Para pagar el alquiler Las cuentas Se iban acumulando Un milagro Pareció ocurrir Cuando una tía De mi madre Falleció repentinamente Y nos dejó Una casa En herencia Más que una casa Aquello era una mansión En otro contexto Hubiésemos pensado Vender la propiedad Pero creímos Que nos convenía Más mudarnos Por el tema De no tener Casa propia Y además Para tener lugar Y que mi abuelo Viviera con nosotros El nono había Sufrido un ACV Estaba mudo Y confinado A una silla De ruedas No podíamos Alojarlo En el alquiler Y tampoco Teníamos para Un geriátrico La casa nueva Era ideal Para que viva Con nosotros La casa Tenía un primer piso Y un altillo Era de principios De siglo Supongo que Estilo americano Con una escalerita En la entrada Y techo azul De forma abovedada Habremos demorado Dos meses En mudarnos Debido a que Había que limpiar La casa La tía De mi madre Solía usarla Como residencia De estudiantes Ella vivía abajo Y alquilaba La parte superior Pero cuando Comenzó a enfermarse Y ya no pudo Administrar la propiedad Fue a vivir Con sus hijos Y abandonó La casa Y el tema De los alquileres Yo tenía Dieciocho años Cuando nos mudamos Es aquí Donde comienza Todo eso Que deseo contarles Mis padres Dormían arriba Yo abajo En un cuarto Junto a mi abuelo Cuando mis padres Salían Levantaban a mi abuelo Lo vestían Y luego lo ponían En su silla Y lo dejaban Viendo la televisión Un sábado Por la mañana A eso de las siete Escuché golpes En mi puerta Mi abuelo Solía movilizarse En la silla Y golpearme Si necesitaba algo No sé dónde Habían ido Mis padres Pero el abuelo Me hizo señas De que deseaba agua Le serví un vaso Lo llevé Hasta la televisión Y le dije Que me iba a levantar En un rato Habrá sido una hora Más tarde Que volví a escuchar Golpes en la puerta Me levanté Un poco enojado Abuelo ¿Qué pasa? Enseguida voy Recibí como respuesta Un extraño sonido gutural Mi mano estaba justo Encima del picaporte Cuando escuché algo más El sonido del noticiero Y los ronquidos De mi abuelo Una sensación gélida Me recorrió Toda la espalda Muy despacio Abrí la puerta Allí no había nadie Fui hasta el living Mi abuelo estaba Profundamente dormido Frente al televisor Fui yo el primero En la familia En ser testigo De estos fenómenos Luces que prendían Y apagaban Ruidos de cadenas Arrastrándose Y sombras Mis padres No me tomaban en serio Fue durante una cena Cuando finalmente ellos Decidieron creer Que había algo Que no era normal Estábamos cenando Una pizza Y de la nada Comenzamos a sentir Un olor fétido Mi padre miró al abuelo Y fue a revisarlo Diciendo ¿Qué pasó? ¿Nos llegamos al baño? Las manos te sirven Para avisar ¿Eh? Mi abuelo Hizo una mueca De enojo Él no estaba Tan gagá Para hacerse encima Y eso yo lo sabía Mi padre nos dijo Que no se había ensuciado Entonces Las luces del comedor Se apagaron Quedamos a oscuras En silencio Y ahí fue que oímos Pasos bajando Por las escaleras Del primer piso Después la corriente Regresó Mi madre quedó Con el abuelo Mi padre y yo Fuimos a revisar La casa Las puertas y ventanas Estaban cerradas No había signos De un intruso Aquellas cosas Sin explicación Fueron escalando De gravedad Nos fuimos dando cuenta Que la mayoría De las cosas Pasaban En aquella escalera Una tarde Yo estaba bajando Y sentí una corriente Helada que me atravesó Como si fuese Una ventija De invierno En otra ocasión Mi madre casi se cae Por suerte Pudo agarrarse De las barandas Pero dijo sentir Algo empujándola Durante una madrugada Todos Fuimos despertados Por el sonido De lamentos Eso era normal Más de una vez El abuelo Quiso levantarse solo Y se terminó golpeando Primero fui yo A su cuarto Él estaba dormido Después Me encontré Con mis padres En los pies De la escalera Los horribles Lamentos Venían de allí Nos miramos Sin saber qué hacer Los llantos Cesaron Pero entonces Comenzamos a oír Sonidos estridentes Como si un elefante Estuviese bajando Las escaleras Los cuadros La silla Las mesas Todo objeto En la casa Comenzó a moverse Así como estábamos vestidos Agarramos al abuelo Lo pusimos en la silla Y salimos de la casa Dimos vueltas Con el auto Hasta que amaneció Lo que voy a contar Puede parecer muy obvio Pero no quiero omitirlo De mi historia Para que se tenga en cuenta La malevolencia De la energía En aquella casa Llevamos a un cura Para que hiciera una bendición Como pueden imaginarse El tipo cayó Rodando por las escaleras Ni bien subió Solo sufrió Un esguince de tobillo Pero nos dijo Van a necesitar Un exorcismo En esta casa Habita algo diabólico Nos pusimos a buscar uno Pero durante una semana Pasaron las peores situaciones Como si eso Quisiese hacernos Desistir De hacer una limpieza Y no estoy hablando De cosas en la casa Fueron cosas Que nos pasaron A nosotros Como si estuviésemos Malditos Primero el abuelo Se enfermó de neumonía Y fue a terapia intensiva Después Mi padre chocó Con el auto Y mi madre Sufrí un violento asalto Donde le pegaron Una piña Y le quebraron la nariz Por supuesto Que nos olvidamos Del exorcista La casa estuvo tranquila Más o menos un mes Como si los fantasmas Nos estuvieran agradeciendo De no rajarlos Después Todos estos fenómenos Volvieron sobre todo Con el sonido De grilletes y cadenas En este punto Siento una contradicción Mi abuelo No aguantó Aquella internación Y lamentablemente Falleció Pero creo que Fue él Desde el más allá Quien nos ayudó A dar un fin A todo este asunto No fueron pocas Las veces Durante las cuales Vimos o escuchamos Que la silla de ruedas Que era de mi abuelo Se movía sola La terminamos sacando De su habitación Y la llevamos arriba Me acuerdo De esta escena Porque yo Estaba de insomnio Y fui escuchando Cada sonido Con lujo de detalles Era la madrugada Primero escuché El rechinar De las ruedas De la silla Se estaba moviendo Después La escuché caer Con violencia Por las escaleras A la mañana Vimos en su trayecto Que había hecho Una muesca En uno de los escalones En medio de la escalera Era una pequeña grieta En la vieja madera Pero era peligroso Sabiendo que a los fantasmas Les encantaba empujarnos Mandamos a llamar A un carpintero Me acuerdo Que este señor Revisó la escalera Y golpeando la madera Nos dijo Quizás deba tener acceso Al subsuelo Para revisar El estado de la estructura Nosotros nos miramos No había sótano alguno No había puertas El carpintero Nos dijo Que evidentemente Sí Le dimos permiso Y el señor Quitó parte de la escalera Ahí nos dimos cuenta Que había un sótano No había mucho más Que telarañas Y cosas antiquísimas Como sillas o muebles De principios de siglo Pero sí hallamos documentos No voy a decir El nombre de esta persona Pero era un aristócrata Que construyó la casa A principios de siglo Entre las cosas Había una aterradora Carta amarillenta Ustedes van a preguntarse Por qué nos llevamos Esto a los medios Mi familia jamás Quiso que la casa Se llenara de curiosos La carta Como dije Era escalofriante Estaba fechada En mil novecientos Veinticuatro Los yacimientos de petróleo Hallados en mil novecientos dieciocho Aumentan más mis arcas Pero mi aliento Sigue apagándose de a poco Maldigo el día En que un brujo Me engañó Diciendo que la sangre De otros Extendería la vida Que se va diluyendo Por esta enfermedad Ya perdí la cuenta De cuántas vidas Usé en rituales de sangre La mayoría Son esclavos Comprados en otro continente Quiso Dios castigarme Con el último envío Que recibí Si hubiese averiguado La procedencia De estas personas Habría sabido De su ferocidad Y sus terribles costumbres Uno de ellos Se liberó de las cadenas Liberó a los demás Ahora me tienen cautivo En donde yo Solía aprisionar A tantos inocentes Bajo mi mansión Me están devorando Poco a poco Estoy ya sin piernas Sin orejas Y tuerto de un ojo Pero me quedan los brazos Los cuales Con mucho esfuerzo A pesar de tener cadenas Uso para escribir Esta carta Hubiese preferido Perecer con la enfermedad Y no siendo devorado Por estos salvajes Hallar esta carta Fue el fin de todo Mandamos a bendecir El sótano Donde creemos Que pueden estar Enterrados muchos huesos Pasaron más de 20 años A veces oigo sonidos Pero están solo En mis recuerdos Aquel día Cuando descubrimos Un secreto oscuro Y diabólico Bajo el suelo De nuestra casa Descubrimos que todo Partía de este lugar Las escaleras De la muerte Esta historia Esta historia es real 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 El solo Real Gracias Héctor Querido Buenas noches Habla Juan De acá De Wulong Bueno Mi historia Para contarte Primero Antes de contarte La historia Quiero felicitarte Por el programa Muy Muy bueno La verdad Que Muy buen programa Te felicito A vos Y a la mona Bueno La historia Empieza Estaba durmiendo Tranquilo Una noche Esto es hace Muchos años Bueno Me despierto Tranqui Normal Estoy mirando Bueno Que se yo Para arriba Tranquilo Al techo Y en el techo Veo una sombra Viste Bueno Lo primero que dije Yo vivo en departamento Primero que dije A ver la sombra Digo Chao Esto es humedad Ya veo que La señora de arriba Se le cayó O dejó Una canilla abierta Y voy ahí Y me está pasando La humedad ¿Me entiendes? Porque lo primero Que empecé Que era la humedad Lo primero Que se me ocurrió Y bueno Hacia el segundo Que estaba pensando Eso La sombra Se empieza a mover Se empieza a mover Se empieza a mover Se empieza a mover Agarré Y digo Estaba con mi señora Al lado Pero ella tiene Mucho miedo A eso Viste Entonces yo digo Si yo la despierto Y le muestro Capaz que le agarro Un cagazo Y No sé Viste Que se yo Capaz que no sé Se larga llorar Viste Entonces no le dije Nada en el momento Yo lo que sí Cometí el error De cuando la sombra Se fue entre La puerta ¿No? Se fue por la puerta Imaginate todo por el techo La puertita de la habitación Y se va por la indija De la puerta ¿Se entiende? El error Que si estoy Contrarrepentido No haber ido Tras eso ¿Me entiendes? Yo me tenía que haber levantado Y tenía que haber ido No me tenía que haber quedado acostado Tenía que haber ido Y ver Que Que pasaba O que O que era En realidad ¿Me entiendes? Así que bueno Después la desperté Ahí En el momento Que se fue Le dije A mi Germo Mi Germo me miró Y ya Viste Te digo Que se tiene miedo No quería que vaya Para el pasillo No quería que me mueva Viste Pero bueno Esa es una de las historias Que tengo para contar Tertito Lamentablemente En ese departamento Cuando yo era Muy chico Mis hermanos Mis hermanos Jugaban al juego de la copa Y Y bueno A mi me ponían En una pieza Para que no vea Pero yo siempre iba Al pasillo a chusmear Se le rompía 500 copas Nada Un desastre Así que bueno Enseño vivimos A una cual A un cementerio Viste Entonces Muchos sucesos Pasaron Pasaron En ese departamento Lamentablemente Pero bueno Bueno Esa era mi historia Te mando un saludo Grande Y me gustaría Participar Del sorteo Muchas gracias Hola Héctor Mona Soy Cintia De Pablo Podestá Mi historia pasó En 2021 En plena pandemia No había nadie En la calle Me tocó Tomar la línea De colectivo 237 Cartel Blanco A esa hora Siempre estaba lleno No sé por qué Cerca Del cementerio Sube una mujer Yo tengo esa Mala costumbre De sentarme Siempre atrás De todo En esos asientos Solitarios Ella se sienta Atrás mío No sé por qué Pero Sentí mucho miedo Sentí que algo Me tomaba Por el cuello Sentí que no podía Respirar Miré al costado Por la ventana Te juro Que vi Como esa mujer Quería tocarme Con sus manos El cuello Sentí en un momento También que no podía Moverme Quise rezar Y no podía En un momento Sube alguien más Yo no podía Creer Lo que estaba viviendo De repente Se esfumó Como una nube Y yo volví en sí Les mando un beso La radio está buenísima 11 2784 1073 Buenas noches Héctor Mona Soy Darío de Huilde Yo les quiero comentar Hace 10 años Tenía Minero Internado En un hospital El capital El recién nacido En neonatología Y Lo que sucedía Era que A nosotros Nos dejaban Entrar En neonatología Estar con ellos Mientras No molestemos No podemos estar con ellos Y sucedía que Todos los aparatos De todos los nenes Empezaban a volverse locos Tiraban alarmas Eh Y esto sucedía El día antes Que uno de los bebés Fallecía Eh Yo me fui dando cuenta A la tercera vez Que Los nenes estaban Todos muy nerviosos Eh Y resultaba que Al día siguiente Cuando íbamos Eh Nuevamente a visitar A mi hijo Nos enteramos De De un fallecimiento Eh Es creer o reventar Eh No digo El hospital Porque Eh Es un tema Muy delicado Los bebés Pero Pero si Sucedía eso No lo puedo explicar Y Nadie lo puede explicar Gracias Diez con veinticuatro Estamos en vivo Para salir al aire Cuatro quinientos treinta y cinco Cuarenta y dos Cero cuatro El directo de la radio Cero once Cuatro cinco Tres cinco Cuarenta y dos Cero cuatro El whatsapp Paranormal Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Uno cero siete Tres Laura Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal? Buenas noches Bien Te escucho Sí Bueno Yo me vine a llamar Porque Mi hija Me pidió que Contara lo que me pasó Es fanática De De la radio Y la escucha siempre Que la dejamos Porque tiene nueve años Mira Qué buena onda ¿Cómo se llama? Pero le gusta Ornela Ornela Un beso Ornela Sí Le encanta la radio Y bueno Hoy anotamos Y bueno Me decidí A contar Lo que me pasó El año pasado En invierno Bueno Fue algo muy parecido Me animé Porque un hombre Llamó a la radio Y encontró algo Mío parecido A lo mío Por eso me animé También Bueno Yo me fui a buscar A mi hijo Por un tema Por un tema Por un tema de inseguridad Y todo Voy a buscarlo A la parada Iba a buscarlo A las 10 de la noche Y Ya te digo Era invierno Salgo Y esas noches Tocaron muy Era mucha neblina No se veía Fue una semana Que fue así Toda la semana Yo salgo De mi casa Y yo tenía que ir A tres cuadras Cuando yo ya salí Es como que yo ya Sentí miedo Doblo en la esquina Y me di cuenta Que no había nadie En la calle La única era yo Y no se veía nada Alcanzo a ver A media cuadra Hay una capilla Que tiene un paredón alto Una iglesia Y alcanzo a ver Algo alto Era como Un perro Como un lobo Un cuerpo Como una persona Sentado En una posición De persona Entonces ya Cuando me acerqué más Yo lo único Que pensaba En ese momento Era esto Le va a aparecer A mi hijo Esto lo va a ver Le va a hacer algo A mi hijo Entonces Me empecé A acercar más Despacio No podía caminar Quería restar Y no podía Porque Tenía miedo Me agarró Un ataque de pánico Me caían las lágrimas Porque estaba asustada Me acercaba más Y yo veía Que eso me miraba Y era como que Me atraía cada vez más Me atraía cada vez más Y el olor Era terrible Era un olor Como A Algo muerto Así Un olor fuerte Eso Ya me iba acercando Más a eso Lo único Que Lo único Que hice Fue cerrar Los ojos Seguí caminando Despacio Y yo sentía La respiración Y que eso Me miraba Fijamente Todo el tiempo Fue una cuadra Que para mí Fue interminable Interminable Cuando llegué A buscarlo A mi hijo Temblaba Es puro Que yo todavía Me acuerdo Y tengo miedo Temblaba Le dije Que no Volvamos Por ahí Luego Estamos Por otro Lado Mi hijo No le dije Nada Cuando llegamos A mi casa Estaba toda Traspirada Yo toda Traspirada Los nervios Todo Me metí en el baño Y me puse a llorar Porque no sabía Qué era lo que había visto Esa noche No dormí Yo sentía Como que Estaba caminando En mi casa Los perros Lloraban Cuando llegó Mi marido A la madrugada De trabajar Le conté Lo que me había pasado Me puse a llorar Otra vez Y ahí me dijo Que bueno Que no Que íbamos A buscarlo En remis Porque yo Me había quedado Tan mal Que me dijo Que no Que bueno Que no iba a ir más Pero Traspete Al día de hoy Lo cuento Y lo firmo Y le digo A todo el mundo Hasta que no te pasa No lo crees Sí, tal cual Comparto Comparto Laura Te mando un beso grande Gracias Bueno Muchísimas gracias Muy linda la radio Un abrazo Estamos en vivo 10 con 28 En la noche de Argentina Hola Héctor Hola Mona Esto me pasó En el año 99 Eran mis primeras Vacaciones en el mar Fuimos con unos amigos A Mar de Ajó Pasamos las dos fiestas ahí Para la primera semana De enero Ya no teníamos un peso Así que las vacaciones Se terminaron Porque debíamos trabajar Para poder mantenernos Conseguí trabajo En San Bernardo En un pub muy conocido A los días Le consigo En el mismo lugar Trabajo a un amigo Cuestión que Trabajamos una semana Le dimos a la señora Del otro amigo La plata Para extender el alquiler Ella no lo pagó Se gastó la plata Y nos tuvimos que ir Nosotros le dimos El dinero Ellos quedaron Porque estaban Con una criatura Fuimos al trabajo Y pedimos permiso Para dejar las cosas La primera semana Dormíamos en la playa En un médano En San Bernardo Vivía allí un hombre Que no estaba En sus cabales Era un indigente Según contaba Había estado en Malvinas Y volvió muy traumado Con una enorme hernia En el estómago Cuestión que La semana de dormir En la playa Se desata una tormenta Y no teníamos Dónde dormir Y a una cuadra Del trabajo Había un local De dos pisos Sin puertas Ni ventanas Fuimos al lugar Y era el lugar Donde paraba Este hombre Le pedimos permiso Para dormir ahí Nos dejó dormir La primera y segunda noche Dormimos como piedra No escuchábamos nada Pero a la tercera Llegamos Y como no hicimos A tiempo de comer Llevamos pollo Y unas cervezas Mientras comíamos Comenzamos a escuchar Que hablaba en el fondo Aclaro Cuando llegamos El hombre estaba solo Comenzó a hacer Muchas voces distintas Todavía me acuerdo Cuando lo escuché Decir por una de sus voces ¿Cuándo me lo van a entregar? La voz que correspondía A él nos defendía Diciendo Son buenos pibes No puedo lastimarlos Y otra voz decía ¿Cómo te ablandaste? Y tiraba una carcajada Que hoy todavía recuerdo Me hiela la sangre Enojado le responde Que esa noche No la pasaríamos ahí Porque si nos quedábamos Nos iba a degollar A los dos Nos miramos con mi amigo Juntamos las cosas Le pedí que bajara primero Y por la ventana Le pasé las cosas Cuando me tocó Bajar a mí del fondo Lo escucho Que me dice ¿Se van chicos? Y para no levantar sospechas Le digo Vamos a tomar algo Y volvemos Directo al Médano A dormir No pegamos un ojo No sabemos Si el hombre hoy murió Pero estamos seguros De que ese hombre Estaba poseído Hola Héctor Soy Daniel de Quilmes Te quería comentar Sobre la luz mala Se comenta Y es muy comentada En el campo Se habla de tres colores La amarilla Amarillo oro La blanca es plata Y la roja es hierro Según dicen en el campo Que son entierros de valores De algunas personas Que después fallecen Entonces aparece la luz A ciertas personas No se le aparece a cualquiera La historia es mucho más larga Pero bueno Quería contarles un poquito Sobre eso Les mando un beso Y los felicito Por el programa Gracias Hola Melisa ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo estás Héctor? Bien Bienvenida Te escuchamos Bueno Mira Te comento Esto va a ser Creo que va a ser muy loco Me pasó a ser Justamente la noche Hoy es el De la muerte Hoy es justo 8 de marzo 8 de marzo Una locura Bueno Nada En el medio de la noche Hace las 6 de la mañana Me pasó de ver Un gato negro En la cornisa Digamos De mi casa Eso no es todo El gato se sentó Era negro Pero negro Pero no tenía Una mancha Nada Y se quedó Mirándome Yo estaba sentada Acá digamos En la cocina Y bueno Nada Se quedó ahí Y al rato So veo Que se va ¿Viste? Y yo le decía Justamente Que era él Que yo dije Por dentro Yo dije Ojo Le dije ¿Viste? Yo no lo tuve Ni al igual ¿Viste? Y hace poco También me pasó Esto lo quiero decir Porque para mí Muy importante Me pasó De que yo Estaba por entrar A bañarme Y de la nada Porque yo a la noche Te escucho A todos Con el tema De la repetición Viste Que nada Se me pone YouTube solo O sea Yo me estaba Que se me vuelve a repetir Porque te voy a bañar Y te prendo solo Y yo me llamo De este programa Mirá ¿Sentís que son señales De tu viejo? Para mí que sí Está muy presente Yo siempre Escucho Cosas Digamos Con respecto a él ¿Qué cosas escuchas? Y con ruidos ¿Viste? El ruido Justamente Hace poco Estaba todo apagado Estaba en el radio Apagada Y se escuchó La música En el fondo Pero muy en el fondo Casi a lo lejos Como que le traiga El viento Y justamente La música Que le gustaba A él Y cosas así Es muy raro Como si fuera Que la puerta Se abre O se escuchan Cosas así Pero yo sé Pero yo sé que él está Yo sé que nunca se fue Seguro que está Seguro Gracias Melisa Por contarlo Te mando un beso Gracias Chau Estamos en vivo 10 de la noche Con 35 minutos Nos tomamos Un par de minutos De comerciales Y sigo en vivo Con vos No te vayas Hasta la medianoche Y escuchás Escuchás La noche paranormal En 101.5 La Pop Seguí en sintonía con Héctor En 101.5 La Pop 10 de la noche Con 37 minutos Salgo del clima paranormal Para saludar a Tomaso Se vienen los amistosos De la Albi Celeste Y Tomaso Se prepara para recibir A los campeones del mundo Con la empanada 10 edición mundial De carne cortada a cuchillo Tiene cortes premios La empanada Tres estrellas Que vino para quedarse Encontrala en más de 60 locales Zambalanus, Pergamino, Neuquén, Rosario Córdoba, Bariloche y San Juan O hace tu pedido En pedidos.tomasopizzas.com.ar Instagram Arroba Tomasopizzas Ok Este aplauso es para Tomaso Gracias Tomaso Por estar con nosotros Estamos en vivo En la noche paranormal 4.535 42 El directo de la Pop El Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 Daniel Taxista En la puerta de Pop Radio Te vas a llevar al canal A laburar Porque tuve un inconveniente hoy Me mandaron un mail Antes de ayer En el lugar en el que vivo Que decía Héctor Atento Porque el 8 de marzo Vamos a trabajar En la rampa del estacionamiento Donde dejo el auto Así que si necesitas el auto Dejalo afuera Claramente no vi el mail Hoy me levanto Quiero salir Y no pude salir De mi casa con el auto Lo tengo que dejar ahí Así que Dani Me tenés que llevar Y vos me tenés que ir a buscar Al canal Te lo pago igual Porque te veo Que estás haciendo gestos Te lo pago Te lo pago Héctor Rossi Sí, por favor Y si no Ruiz Macarena Se va a acercar No, no Te lo pago yo Te lo pago yo Dani Bueno, escuchen esto Vamos a presentar La historia estreno Pero quiero que prestes Mucha atención Porque Hay frases En la historia Que son frases De un ritual Yo hablé hoy Con un sacerdote Jesuita Después de grabar la historia Y me pidió Héctor Le mostré el audio La historia está buena Pero esta parte Modificala Yo te propongo Algo interactivo Después igual Te voy a develar Prestale atención A la historia A ver si te das cuenta La historia En qué parte Tuvimos que modificarla Y después te cuento Por qué Porque creas o no Por las dudas Para qué tentar A la oscuridad No sé Digo Te propongo Que prestes atención Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia Central Estreno Numeral La noche paranormal Este programa Y todos los programas Y todas las historias Van a mi canal de Youtube Arroba trasnoche paranormal A suscribirse Todo el mundo gratis Vayan ahora Apreten el botón De suscripción Arroba trasnoche paranormal Mi canal de Youtube Arroba trasnoche paranormal Suban el volumen Historia central Estreno En el aire Llegó el momento Subí el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central de La noche paranormal Esta es La historia real de Mors Benit En primera persona En primera persona Muchas gracias por recibir este correo electrónico Ejercí como policía Durante tres décadas En la provincia de Córdoba Hoy vivo en otro lugar Pero es allí Donde se desarrolla Esto que quiero contar Durante todo el transcurso De mi carrera Recibí amenazas De todo tipo Me gatillaron en la cara Más de cuatro veces Y hasta me dejaron Un gato muerto Crucificado En la puerta De mi casa Muchas de esas amenazas También fueron por ser yo Uno de los buenos Nunca me tembló el pulso Para denunciar a los corruptos Jamás tuve miedo De nada o de nadie Sabía que eran gajes de oficio No más Pero lo que pasó Cuando ya tenía una década de servicio Es otra cosa Mucho peor que un malandra de cuarta Que te amenaza Todo comenzó cuando estaba yo De guardia por la ciudad Recibimos un llamado De que había dos tipos Saltando el muro del cementerio En esa época Había muchas profanaciones Fuimos de inmediato Con mi compañero Llegamos Entramos al cementerio Y vimos a un par de tipos corriendo Los perseguimos Hasta perderlos de vista En una zona De muchos panteones Con mi compañero Oímos voces Como si estuviesen rezando Fuimos caminando Muy despacio Detrás de una tumba Había dos adolescentes Con un libro y velas rojas Ordenamos que se levantaran El chico dijo Nosotros no robamos nada Pero recién vimos pasar A dos tipos con una bolsa En eso volvimos a escuchar Que corrían Le hice señas a mi compañero Y él fue tras los otros Yo ordené a los adolescentes Que se pusieran contra una pared Los revisé Quietitos ahí nomás ustedes Como estatuas Después Fui a mirar Lo que estaban haciendo Las velas formaban Un círculo El libro estaba en latín Y había algo Parecido a un muñeco De plastilina De color marrón Me dio asco Todo aquello Así que lo patié El muchacho Se puso como loco No haga eso Por favor Déjenos cerrar la puerta Yo le contesté La puerta del patrullero Voy a cerrar Mocosos atrevido Vamos caminen A veces Pienso que me hubiese gustado Llevar el libro conmigo Para que lo revisaran Y no se llenara de polvo En la sala de evidencias Pero siempre fui muy ortodoxo Mandé todo a los archivos Lo intrigante Es que nadie alcanzó A leer aquello Una falla eléctrica Provocó un incendio En la sala de evidencias Bueno Eso fue O un político No quiso que se sepan Sus chanchullos Que estaban ahí Como evidencia Vaya uno a saber La cuestión es que el libro Formó parte de las evidencias Perdidas Yo me olvidé rápido De todo este asunto Un par de meses más tarde Yo estaba bebiendo Una taza de café Y redactando un informe En mi máquina de escribir Estaba resfriado Y con síntomas febriles Pero siempre tan responsable No quería dejar esto Sin terminar Faltando apenas un párrafo Me levanté para ir al baño Al regresar Vi palabras que yo no había escrito Mors Benit Destrujé la hoja Y la tiré a la basura Pensé que la fiebre Me jugaba una mala pasada Días más tarde Le pregunté a un amigo Profesor Sobre esa frase Me dijo que significaba Algo así como La muerte está llegando Por suerte ahora No recuerdo cómo eran Pero sí en esa época Comencé a tener Muchas pesadillas Sufrí de insomnio Un día me ofrecieron Un trabajo extra Había una cárcel abandonada Donde siempre solían Meterse a indigentes Ya habían sacado a varios Pero faltaba uno Me dijeron que era Un tipo flaco Calvo Con barba canosa Mi tarea era ser guardia Para ver que nadie más entrara Y además Ver si podía localizar A este tipo Que seguro seguía en el lugar Durante las primeras dos noches Lo único que vi Fueron ratas La tercera noche Llovía torrencialmente Hice mi recorrido Por una zona Donde no había ido antes A ver Ese lugar apestaba Apestaba como diablo Pero hay un olor Que los de mi oficio Conocemos bien El de un cuerpo En descomposición Sabía que posiblemente Si avanzaba más Me iba a encontrar El cadáver del tipo desaparecido Avisé por radio Acá hay olor a fiambre Voy a verificar Pero manden ya La asistencia Nada Me preparó Para lo que estaba A punto de ver El cuerpo colgaba De una soga Atada a unos caños Del techo Estaba junto A una ventana rota Por donde entraba El viento Que mecía Aquel cuerpo Flaco y descompuesto Pero eso No es lo peor Cuando me acerqué Para ver Si era el tipo Que buscaba La mandíbula Del muerto Hizo un chasquido Y se abrió Yo comencé a recular Para atrás Muerto de miedo De esa boca muerta Y llena de gusanos Vinieron palabras en latín Las que yo conocía Mors Benit Mors Benit Mors Benit Lo espeluznante Es que no había Chances de culpar A mi imaginación De todo eso Cuando llegó El compañero La mandíbula Del cadáver Estaba en el suelo Realmente Estaba perdiendo Los estribos No podía soportar Hacer guardia Solo en ningún lado Si estaba por la calle Me daba la vuelta Para sentir que me seguían Pero al voltear No había nadie Si estaba conduciendo Oía susurros En mi oído Afortunadamente En esos años Pude tener un testigo De estos fenómenos Aunque esta persona Jamás quiso volver A hablar del tema O contar a otros Lo que vimos Fue cuando hicimos Un allanamiento En una carnicería Donde aparte de chorizos También vendían drogas Se llevaron a varios Yo me quedé Con mi compañero A esperar que vinieran Los que sacaban fotos Mientras seguíamos Revisando el lugar Me acuerdo que en el fondo Vimos una bolsa Llena de carne maloliente Se ve que estaban Por tirarla Y justo llegamos nosotros Estábamos en la sala Contigua Revisando unas cajas Cuando se fue La corriente eléctrica Comenzamos a oír ruidos Viniendo del fondo Ahí donde estaba La carne podrida Eran como pisadas Después Sonaron potentes golpes En la puerta Como si la estuvieran Reventando a masazos Y también Oímos algo parecido A un rugido espantoso Mi compañero Se puso nervioso Fuimos hasta la puerta Y los golpes seguían Yo dije Alejate de ahí Después de la tercera Advertencia Di dos balazos Abrimos la puerta Mi compañero No pudo contenerse Y vomitó Ante la puerta Estaba toda esa carne Podrida Pero la bolsa Estaba rota Y en la puerta Había fragmentos De carne Jamás Pudimos explicar Que pasó Cuando ya venían Siendo dos años De todo eso Quise tomarme Un descanso mental Pedí licencia Estaba soltero Sin familia Pensé que me iba a venir bien Tomar vacaciones Le dije a un amigo Que quería ir a Brasil La verdad que la pasamos bien Solo por una situación Que me hizo dar cuenta Que eso Me estaba persiguiendo Había ido a la playa Escuchamos el sonido De tambores Mi amigo me dijo No tengas miedo Vení Vamos a ver Yo conozco Ahí estaban personas Vestidas de blanco Bailaban frenéticamente Rezaban en su idioma La cosa es que Nada más acercarnos Un señor de barba negra Me clavó la mirada Después llamó a mi amigo Y le habló al oído Inmediatamente mi amigo Me dijo Tenemos que irnos ya Ya en el hotel Me comentó En la ceremonia de ellos Bajan los espíritus Vos tenés algo muy malo cerca Para ellos Era peligroso Que estuvieras ahí Yo me puse como loco Y le dije Por favor Llama a ese señor Que me saque de encima Este fantasma, demonio O lo que sea No puedo más Mirándome muy serio Me dijo Lo que vos tenés pegado No está Ni nunca estuvo vivo o muerto Dudo que el señor Sepa que es Con esas palabras Pude entender Que esta cosa Era una entidad sobrenatural Que no puede asociarse Con espíritus o demonios Durante diez años Tuve que soportar Sucesos inexplicables A veces Oía esa voz en latín Que venía en la radio O de la tele Me despertaba Al sentir que me estaban Levantando en el aire Y volví a caer en la cama Tuve que recurrir a terapias Y medicación psiquiátrica No pude hacer mi trabajo Como antes Debí limitarme A laburo de escritorio Gracias a Dios O bueno Puede ser que al otro Fue que encontré Una solución Digo puede ser al otro Y no a Dios Porque me hice novio De una mujer De oscuros conocimientos Ella me dijo Que esta entidad Era de otra dimensión Y solo deseaba Ir a su mundo Como yo rompía patadas El altar Ahora no podía regresar Volvimos A realizar el ritual Del cual por suerte No recuerdo nada La cuestión Es que nunca volví a ser molestado En todos mis años Estuve en tiroteos Fui atacado Vi a compañeros míos Morir Desangrados en mis brazos Vi cabezas reventar Por escopetazos Ahorcados Pero mis pesadillas No tienen nada de eso Solo es una palabra La que sigue oprimiéndome El pecho En la oscuridad De mis más profundos temores Sigo soñando Con esas palabras terribles Morse Venid Esta historia es real No te podés bajar del auto Porque querés saber Cómo termina la historia Esto es La noche paranormal Hasta la medianoche En 101.5 La Pop Buenas noches paranormales Esta historia pasó en la facultad de arte En la ciudad de Dandil Hace aproximadamente cuatro años Empezamos a trabajar Prestando servicio de limpieza En todo el edificio Con el transcurso del tiempo Hubo rumores que habían Cosas paranormales Y nunca creímos Un día me toca ir solo Siempre hacíamos el trabajo de noche Después de las 22 Cuando entré Prendí las luces Me puse a trabajar De hecho Fui con mi hijo adolescente Estábamos por terminar Y empezaron a correr Como en el pozo cerca Mío Mi hijo se puso blanco Automáticamente me miró Y yo Para que no se asuste Le dije No, déjate de joder Si no es nada Después subimos a corroborar No había nada Pero se escuchaba Un ruido A la semana siguiente Le toca ir a mi señora Llega en un momento Y atraviesa un lugar Donde se le iba la respiración Yo le dije Que ahí pasaba De todo tipo De historias paranormales Ella no me creía Hasta que lo vivió Te mandamos un saludo Desde Dandil Fanáticos del programa Hola Héctor Te quería contar A como llamo Julián Con respecto A esas personas Que dicen que son aducidas Y que tienen Marcas de extraterrestres De operación Eso es ridículo ¿Vos te pensás Que una cultura Que viaja más rápido Que la velocidad de la luz Los venusinos Y los marcianos Está avanzada Cien mil años En los grupos espirituales Científicos Y socioculturales Te va a dejar una marca Ellos simplemente No tocan el cuerpo físico Ellos curan El cuerpo astral O el mental O el vital Y automáticamente El cuerpo físico se sana Es la ridiculez De algunas personas No hay que creer Esas estupidezas Te cuento algo Yo cuando fui a México No había visto nunca OVNIs A la casa de mi exnovia Y me dijo Subí al techo Por favor Y cuando subí al techo Estaba lleno de luces Con unos mantras Los llamamos Y se acercó Uno que iluminó Todo el patio Le vi las escotillas Y relamparía las luces Abajo Cuando ella se asustó Y me agarró el brazo Y se tiró para atrás Acortó las luces Y se fue El segundo Lo vi a chato Color cobre No tenía luminosidad Algunas luces Pero cuando se fue Acercando Que parecía una ojiva Le vi el reactor abajo Y pasó de largo De un color anaranjado Te dejo un saludo Cuídate mucho Mándanos tu historia Por WhatsApp 11 2784 1073 Hola Héctor Buenas noches ¿Cómo están? Muy buena la radio Bueno Te voy a contar Lo que me pasó recién Estaba haciendo un recorrido Trabajo en seguridad privada Estoy en una fábrica Estaba haciendo un recorrido Escuchando tu radio Escuchando el programa Y empecé a sentir Como que alguien caminaba Atrás mí En la parte De donde camino Hay muchos árboles Hay hojas secas En el piso Y me quedo parado Y sigo escuchando El ruido de las hojas No doy vuelta No hay nada Llego a la punta De Del paredón Y cuando miro Para el lado de la garita Veo a alguien parado Atrás de la garita Hasta la medianoche Escuchás A Héctor Rossi En 101.5 La Pop 101.5 La Pop Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Héctor Nada Te quería contar una historia Mi abuelo paterno Falleció hace ya 14 años 15 Yo tenía creo que 13 años Cuando falleció Pero bueno Mi abuelo siempre quiso Quiso tener Nieta Y bueno Somos 5 nietos Pero no hay ninguna mujer Solamente Una mujer sola Que es En este caso fue O es la hija Después de ahí Hace 56 años Que no hay una Nena en la familia Y bueno Mi abuelo falleció Un 10 de febrero El cumpleaños Mi abuelo es un 15 de marzo La casualidad es que Mi mujer queda embarazada Fecha de parto Primero el 7 de marzo Que es el cumpleaños mío Y el de mi papá La fecha muy linda Después dijeron El 15 de marzo Bueno Más contento Por el cumpleaños De mi abuelo Y demás Y después dijeron Que era nena Entonces era como Que todo era deseado Digamos 15 de marzo Como mi abuelo Era la fecha de mi abuelo Que era una nena Como mi abuelo quería Hubiese querido Tener una nieta nena Porque él rogaba Tener una nieta nena Y bueno Vos podés creer Que se adelantó el parto Y nació el 10 de febrero La fecha de muerte De mi abuelo Pero a lo que voy yo Son fechas muy particulares Podía haber nacido el 11 Podía haber nacido el 9 Podía haber nacido No sé Y se adelantó justo La fecha de muerte De mi abuelo Y mi abuelo quería una nena Y nació una nena Una hermosa Francesca Pilar Así que bueno Nada Esa es mi historia Abrazo grande La radio está muy buena Hola chicos Genial el programa Un placer saludarlos Soy Alejandro De Córdoba Capital Les cuento Lo que me pasó Durante el viaje De egresados De sexto De la primaria En un quillo Tipo 5 De la tarde Hicimos una caminata Por el pueblo Llobiznaba Finito Paramos En una Plazoleta Para armar filas Para subir Hacia la montaña En eso veo A una mujer anciana Salir de una casa Subí la montaña Prácticamente Delante de nosotros A unos 100 metros Había un estrecho camino Que por la lluvia Era parro puro Y ahí se hacía Bastante complicado Subir con normalidad Pero nosotros Más ágiles que ella Nos mandamos de una La situación Me inquietó Cuando llegamos a la cima Y la anciana no estaba No había rastro De ella En ese momento Los compañeros Preguntaron Donde estaba La mujer Y me di cuenta Que no era El único Que la había visto Las maestras Dijeron que Ellas No vieron Subir a nadie Todo esto Se lo comenté A mi vieja Y nunca Me escuchó Pero yo sé Que ustedes Me creen Saludos a todos Los escucho Cada noche ¿Cómo estás Héctor? Buenas noches Te habla Nicolás de Zeiza Mira la historia Que yo tengo No pasa hace rato Pero pasó Demasiadas veces seguidas Para confirmarlo Y no era Estaba dormido Me pasaba a mí En la casa de mi mamá Donde vivo actualmente Tenemos tres cuartos El cuarto que es el más chico Yo cuando dormía ahí Sentía que alguien me respiraba Cerca en la nuca Y sentía Se movían las sábanas ¿Viste? Que tiraban de las sábanas Entonces yo pensaba Que era el perro Que me estaba saltando Y capaz tiraba Me daba vuelta Nada Pues yo miraba Por contra la pared Y nada No había nadie Me estaba volviendo A acostarse Y me estaba volviendo A dormir Y otra vez de nuevo Y otra vez Y así seguido siempre Y muchas veces Muchas veces seguidas Entonces bueno Es medio raro Ya hace rato Que no pasa Ahora ahí Tenemos colgadas Como este Cruces y eso Por las dudas ¿Viste? Pero siempre en ese cuarto En otro no Bueno Le mando un abrazo grande Y le mando un saludo A mi novia Daniela Hola gente linda ¿Cómo están? Soy Rogelio Quería comentarles Mi historia Que fue Cuando tenía 14 años Fui víctima De magia negra En realidad Estaba destinada A mis viejos Y como yo era El primero Que salió de casa Lo toqué Sin saber Era un envoltorio Donde había monedas Velas de colores Y cintas Al poco tiempo Me enfermé Pero mal Los médicos No encontraban Nada Mi salud Era un desastre Yo estaba En mi dormitorio Solo Y siempre Veía una presencia Una sombra Flaca Y alta Con capucha negra Se lo conté A mis viejos Primero no me creían Hasta que mi madre También lo vio Me llevaron Hasta Brasil A un chamán Y dijo Que en el terreno De mi casa Había algo enterrado También porque Nosotros teníamos Criaderos de cerdos Y pollos De un día Para el otro Se vino todo abajo Hizo un par de sesiones En su consultorio Y después Fue a mi casa Donde desenterró De una esquina Del terreno Un frasco Y También en el piso De mi dormitorio Había una estrella De cinco puntas Ahí se pusieron velas Para armonizar Las paredes Se sacudían Se escuchaban Como garras Que venían Del techo Después de eso No volví a ver Más nada Le dije a mi madre El nombre De la persona Que lo hizo Porque El chamán Me lo dijo Un abrazo Hola Héctor Soy Javi De Lanús Poroto Esto me pasó En el 2012 Yo venía con la moto Jugando una carrera Con un amigo Yo tenía un CG Él tenía un XR Recién Veníamos jugando Una carrera Y de repente Cuando ya veníamos Con toda una cuadra De mi casa Antes de llegar Yo quedé contra un auto Y volé por arriba del auto Antes de hacer impacto Salté Y en el aire Di como una vuelta a carnero Y cuando caí Caí de espalda En el asfalto Y sentí como que Como que salí de mi cuerpo Y que me iba para arriba Y a la altura de los cables Sentí un alivio No me dolía nada Una paz No sé Era re lindo Y cuando llego a la altura A los cables Escucho una voz Porque yo soy Devoto de San la Muerte Escucho una voz Que dice No, vos no te lo podés Llevar a él Él es mío Por allá Escucho otra voz Y era Dios Y le dice Se salva Porque está con vos Porque me lo tendría Que llevar por esto Y me levanté Ahí caí como una bolsa De papa Cayó en mi pecho Y me levanté así Y me vine a mi casa Como que si no me pasó nada Transpiraba nada Me transpiraba Y no me pasó nada Y le conté a mis viejos Es una cosa Esas voces No me olvido nunca Gracias a vos Por contar mis historias Buenas noches Hola Héctor Mona Quería contarles Que yo vi como En una pantalla El accidente De unos conocidos Fue tremendo En el mismo Fallecieron algunas personas Yo Tenía 10 años Estaba parado En la puerta de casa Pasó caminando Un muchacho Igual a mi hermano mayor En ese momento Tendría 16 años Y el muchacho Tendría entre 25 A 30 años Lo llamé por su nombre Él paró Y dio media vuelta Estaba ahí Me saludó Me abrazó Me dijo No le digas a nadie Que me viste Se fue Y me quedé Duro Porque yo Había visto Su muerte En algún momento También lo soñé Abriendo sus brazos Y diciéndome ¿Será que alguien Me extraña? Todavía no Dejo de pensar En aquel momento Hola Soy Juan De Florencio Varela Le quería mandar Mi audio De Algo paranormal Que me pasó En el 2015 Estaba con mis cuatro amigos Santi Román Juan Tomi Me invitaron a su casa A jugar el juego De la copa Y como yo no creía Fui Estuvimos ahí Haciendo preguntas Que se movía la copa Y yo boludeando Dice una pregunta A la copa Le dije Que Me puse un cigarro En la boca Y dije Que me prenda El pucho Y no pasó nada Pero Cuando terminó Cuando me fui a mi casa En el camino Iba con mi amigo Tomi Y de repente Me para un hombre Y me ofrece fuego Para prenderme El pucho Me dice ¿Viste? Y ahí yo me quedé De lado Y empecé a correr Correr Y desapareció Hola Héctor Mona Quería contarles Que mi papá Falleció hace poco Nos adorábamos Realmente yo a veces Sentía preocupación De cómo se iba a sentir Cuando partiera de este plano Tenía sueños muy reales Donde yo hablo con él Cuando le digo que lo extraño Lo lloro mucho Los sueños son tan reales Que parece que estoy con él Pero hace poco soñé Y me dejó En claro Que tengo que dejar de sufrir Tengo que dejar de extrañarlo tanto Porque si no él Vive preocupado por mí También en sueños me dijo Que su casita estaba vacía Que no tenía con qué taparse Y yo ahí me quedé pensando ¿Qué habrá tenido Para decirme? Me encanta el programa que hacen Gracias por cada historia Muchos éxitos Hola Héctor Mi nombre es Tomás López Tengo 14 años Te quiero contar mi historia Yo vivo en Isla Paulino Y nos mudamos acá ahora Antes de que nos mudamos acá Vivíamos en La Plata En mi antigua casa Desde que nací y me crié Pasaban cosas raras Que sentíamos que alguien Nos miraba Todas las noches sentía Yo siempre me despertaba Y sentía que alguien me miraba Y yo también sentía Veíamos sombras Dos por tres En el año nuevo Una amiga me dijo Que había visto algo En el cuarto En el cuarto de mi madre Vi una sombra Y nos quedamos reimpactados Porque nosotros Es la primera persona Que lo había visto Y nosotros no lo íbamos Pero nosotros sentíamos Que había algo ahí Que nos miraba Que nos observaba Dos por tres Aparecían cosas en Lurega Que nosotros no lo podíamos explicar Nada Eso Tenemos esto Y ahora que yo me mudé Acá a Isla Paulino En mi casa también Siento cosas Siento Dos por tres Escuchamos Hay una vez que En el colegio Alguien me silbaba Y yo revisé Casi todo ahí Cerca del baño Donde había estado Donde había escuchado Ese silbido Y no había nadie En mi casa también Estábamos comiendo Y escucho que alguien Me tose Al lado del oído Y no había nadie Y le digo Mi amado ¿Fuiste vos? Y me dice que no Que no lo había escuchado Que nadie tosió Y quedé sorprendido Por ejemplo En mi antigua casa También se había caído Un mueble misteriosamente Nadie lo había golpeado Una pared Nadie había saltado Y ahora Ponele Una noche también pasada Le había levantado Y escuché Que algo Se escuté afuera Caminaba Subí a las escaleras Se quedó Un ratito Abajo Y se volvió a ir Por el mismo Casi No sé Si por el mismo camino Por donde vino Porque yo no lo había visto Yo estaba adentro A mi cama Y escuché Que alguien Y me Y mi mamá Estaba despierta Y me dice Que no escuchó nada Así que nada Eso La radio está muy buena Y te escuchamos Todas las noches Yo acá con mi familia Ahora te estamos escuchando Mientras grabamos Este audio Está re bueno el programa Hola Héctor Nos reportamos Desde Colalao del Valle Somos Inés y Cristóbal Aprovecho para contarte Algo que me pasó En Chile En la playa De Tongoy Estábamos con un amigo Viendo hacia el mar Ya que nuestro hotel Bajaba sobre la playa Era una noche oscura Entre la una y dos De la mañana De repente Vemos Tres luces En el cielo Que se movían juntas Formando un triángulo Pasó por encima De nuestras cabezas Siguió con velocidad Sobre el firmamento Hasta que dejaron De verse Durante todo el tiempo Que las vi No pude decirle nada A mi amigo Yo estaba entre Fascinada Y asustada Recién cuando Volvieron a pasar Comenzamos a comunicarnos Y nos dimos cuenta Que los dos Habíamos visto lo mismo Un abrazo A todo el equipo Desde Tucumán Hola Buenas noches ¿Cómo le va? La historia que en la vuelta Me pasó Trabajaba en una camioneta Digamos Era chofer Llevaba grupos de cumbia Una noche Una madrugada Después de un viaje Llegando a Cerca de Trenqueblanquen Para el lado Digamos De La Pampa En la ruta Viajando Venían casi todos dormidos Salvo uno Y bueno Parece que En ese momento Como quien dice Tenía el sueño Blanco Como que venía manejando Entredormido Y de repente A los kilómetros Empiezo a ver Veo como si fuera Un camión Con un semi Con un contenedor parado Con balizas Y un muchacho Siendo seña Con una baliza en la mano En ese momento Empiezo a minorar La velocidad Esta persona Que estaba Media despierta Atrás Que también Mediante dormida Me dice ¿Qué pasa? Le digo Nada Le digo No ves el camión Le digo Habrá visto un accidente Cuando llego al lado Ya estoy casi al lado Del camión Este con las balizas Freno Freno Llego ahí Casi a Nada A 20 kilómetros Bueno El muchacho este Y el camión Desapareció No había nada Le digo El pie me dice ¿Qué pasó? No viste el camión No, ¿qué camión? Bueno Quedó ahí Llegamos a destino Al baile A donde tenían que tocar ellos Pongo a hablar con un Provinciano de ahí Le comento lo que me pasó Me dice ¿En qué kilómetro? Y resulta que En el kilómetro Había visto un accidente Un camionero Que había fallecido Que había varias personas Que ya le había aparecido No sé Cómo tomarlo Pero a mí Como que en ese momento Pienso que Me protegió Como que me venía Entredurmiendo Y apareció Como para Para despertarme Y evitar algo Bueno Esa es mi historia Así que espero que Que les haya gustado Hola chicos ¿Cómo están? Soy Bauti Tengo 13 años Quería contar Mi historia paranormal Un día fui a la casa De mi abuela Es una casa antigua Antes Cuando mi papá Y mis tíos vivían Siempre pasaron cosas La más fuerte Que le pasó Es a mi tía Una vez Entró a su cuarto Y ella vio A un hombre De traje negro Que no se le veía La cara Al verlo Fue corriendo Hasta la cocina A avisarle A mi abuela E instantáneamente Se desmayó Y cayó Rendida al suelo Desde ese momento Empezaron a ocurrir Cosas Por ejemplo Gritar de la nada Pasaban los meses Y no cambiaba Las situaciones Todo estaba De mal en peor Mi abuela Decidió llevar A Santiago Del Estero A mi tía Porque le iban A realizar Un exorcismo También hubo Un cura Para bendecir La casa Revisaron Toda la casa Arriba del techo Encontraron Tierra de cementerio Desde que la sacaron Se calmaron Las cosas Y todos Estamos Mucho mejor Saludos Para todo el equipo Hola ¿Cómo te va Héctor? Buenas noches Todo bien Te escucho Todas las noches Cada vez que pueda Bueno nada Ya una vez Te había mandado Una de mis historias Que me había pasado De carne propia Por decirlo de una manera Nada Te quiero contar Algo que me ha pasado Recientemente Soy Por decirlo de una manera Personal De seguridad pública Y nada Estaba de custodia En una casa Que era Prácticamente Abandonada Se quiso usurpar Y bueno Todo su proceder Me quedé yo En lo que es esa casa Custodiándola De noche Tenía tres puertas En lo que es El fondo Digamos Era una casa enorme Que tenía sótano Era enorme la casa Era pleno cava Primer día Que estuve ahí Tranqui No pasó nada Yo absolutamente nada Segundo día Nada Me quedo ahí Me meto Adentro del lado De lo que es la casa Y escucho Lo que es un lamento Un lamento De una persona Para describirtelo Era como algo Que decía Algo así ¿Viste? De nada Temerosamente Miré a lo que eran Las puertas A todo esto La casa no tenía luz Solamente había un foquito Que alumbraba Donde yo estaba Y lo que es el fondo No se veía Y el grito Fue Al lado mío Prácticamente Y bueno Nada Cuando pasó eso Salí afuera No volví a entrar Nunca más Y nada Hasta el día de hoy No sé que habrá sido eso Porque Lo que eran los vecinos No había manera De que se escuche Que si era algo de afuera Era algo que estaba Adentro de esa casa Hola buenas noches Somos de la unidad Número 28 De Magdalena Aquí existen Muchas historias En el penal Personas que gritan Personas que Piden Por cigarrillos Y por muchas cosas más Personas que caminan Tapándose O queriéndose matar Es todo muy fuerte En los pabellones Por ejemplo En el pabellón número 18 En el año 2016 Murieron 33 personas calcinadas Hasta el día de hoy Sigue siendo un lugar Donde se escuchan gritos Gemidos Pedidos de ayuda Durante la noche Caminan personas Que deambulan Tiran vasos al piso Se prenden Solo los televisores Se apagan las luces Se prenden las canillas Y se cierran las ventanas Un saludo muy grande Desde el pabellón Número 10 ¿Qué tal? Mi nombre es Ariel Quería contar algo Que pasa en mi casa Cuando era más chico Creo que tenía Cerca de 8 o 9 años Nada En mi casa Vivía mi viejo Mi vieja Y tenía 3 hermanas Una vez Quizás podría decirse Algo parecido Como la parálisis de sueño Ojos bastante abiertos Durmieron en una cucheta Veo la puerta abierta En la habitación Horario más tarde Cerca de las 2 o 3 de la mañana Veo como una sombra Primero era como un gato Después se transforma como en una persona Acercándose Se ve que entre este sueño Despierto Yo siempre digo que estaba despierto Porque yo lo veía Que me hablaba No entendía todo lo que me decía Pero bueno Terminé bajando de la cucheta Metiéndome en la cama con mi hermana Diciéndole si no lo veía A eso que yo estaba viendo Seguramente si mi hermana está escuchando la radio Va a saber Lo dormí durante toda esa noche Ella quedó ahí cuidándome Abrazándome Una de mis hermanas Luciana Nada Difícil fue Hola Héctor Buenas noches Mi nombre es Erika Soy de San Justo Y mi historia paranormal Pasó hace muchos años Cuando yo estaba recién casada Había programado una salida Con mi esposo Mi mamá y mi suegra A Tierra Santa Bueno Pasamos una linda tarde juntos Y cuando volvimos Fuimos a llevar a mi mamá a su casa Y encontramos a mi hermana En el baño En shock En estado de shock No quería salir Y bueno Estuvimos unos cuantos minutos Tratando de convencerla De que saliera Y cuando lo logramos No podía hablar Estaba como paralizada Y cuando logró hablar Nos contó que Se había quedado dormida En un momento En el sillón Y cuando se despertó Tuvo un sueño lúcido Donde Mi papá estaba sentado En el sillón Mi papá Hacia ya más de 10 años Que había fallecido Según ella nos relató Había venido a visitarla Estaba sentado En el sillón Ella pudo reconocerlo Porque Bueno lo digo Y me emociono Y se me pone la piel de gallina Porque Ella sintió Su perfume El perfume que lo usaba Y pudo oler El olor a tabaco Del cigarrillo Que él acostumbraba Y fue algo muy real Una experiencia muy vivida Muy real Y ella sintió Que estaba él ahí Que estaba sentado En el sillón Y que le sonreía Y la miraba Y ella tuvo un contacto Muy cercano con él Y bueno Eso le produjo un shock Increíblemente Cuando nosotros Estábamos en Tierra Santa De paseo Nunca había pasado antes Y pasó ese día Y nunca más Una sola vez Le pasó a ella Somos tres hermanos Siempre en la casa Donde vivíamos Como familia Siempre creemos Que el de alguna forma U otra está Está siempre presente Por cosas Que bueno Que quizás en algún momento Nos volvamos a comunicar Y vayamos contando De a poco Creemos que nunca dejó la casa Que siempre está presente Te mando un beso grande Excelente el programa Lo escuchamos en casa Todas las noches Héctor, ¿cómo estás? Bueno, te cuento esta historia Sin decirte mi nombre Porque es una historia Que le pasó A familia directa mía Pero no a mí personalmente Y tampoco pedí permiso Para contarlo Entonces prefiero Preservar la identidad de ellos Esto le pasó A una de mis tías Tante tiempo atrás Estaba en pareja Con una persona Y se muda A la casa de este hombre Tengo entendido Si no recuerdo mal Que en el pasado En ese terreno Antes de que fuera De este hombre Había un curandero Viviendo ahí Mucho tiempo antes Cuestión que Mi prima Y toda la gente Que se quedaba a dormir ahí De visita Cuando iban a verlos a ellos Decían que Se veían cosas Que se abrían Las puertas de los roperos Que habían ruidos Sombras Y demás Por lo cual yo Jamás Me quedé a dormir En lo de mi tía Cuando iba a visitarla Pasa Que a la pareja de mi tía Evidentemente Esto le afectaba A otro nivel Porque un día Llega mi tía A su casa Y ve que este hombre Estaba con un cuchillo En su propio cuello Y cuando ella le dice ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Él le dice Él es como que Despertara de un trance Y le dice Yo no lo podía evitar Pero no estaba queriendo hacer esto Yo no quería hacerlo Como si hubiera otra voluntad Decidiendo por él Afortunadamente en ese momento Llegó a tiempo Pero hubo otra ocasión En la que no La segunda vez Mi tía llega a su casa Y su pareja estaba Ahorcada Mi tío falleció Colgando de un ventilador De techo de la casa Aparentemente Y es lo que creemos todos Esta voluntad ajena A él le ganó Y bueno Mi tía no llegó a tiempo Esta vez Y bueno Esa casa se vendió Después de que este hombre Falleciera Y supe Que la familia Que la había comprado Le hizo refacciones Y demás Pero que seguían pasando Cosas raras Del tipo Es una ciudad chica Por lo que Te enterás No sé Los chicos chiquitos De la familia Salían de la cuna Y se paraban Entre la cuna y la pared Y pasaban toda la noche Ahí parados En una actitud Sumamente extraña Inentendible Y cosas así Esta familia También se terminó Yendo al lugar Y bueno Ahora no sé Quién vive ahí Sí sé que hay gente viviendo Y no sé Si seguirán ocurriendo cosas Presumo que sí Pero bueno Es tremendo Esta historia Que es familiar Es terrible Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les quería contar una historia De algo que pasó En mi familia Cuando tenía más o menos 11 años Mi hermana Empezó con unos ataques Que nada Como que se le van Vuelta los ojos Para atrás Era como una especie De parálisis Al principio Nada La llevábamos al hospital Y pensábamos Que era algo Nada Algo fisiológico Algún No sé La realidad es que pensábamos Que era algo neurológico Más que nada Y nada La verdad es que no lo podíamos solucionar Le pasó reiteradas veces Que en un momento La volvíamos a llevar Justo pasó por el lado De nosotros Un enfermero Y nos dijo De que la realidad es que Ahí adentro No se lo íbamos a poder solucionar Así que Nada Nos recomendó Un Umbanda Cuestión de que No Más que nada Mi viejo No creía en eso Porque Nada Bastante Escéptico Pero bueno La cuestión es que En un momento La estábamos llevando En el auto Y le empezó a agarrar Un ataque Y mi tío Le dijo como que No No le tenía miedo Que no Que no Que no joda Con él Pensaba que Que lo estés inventando Así que Le dio vuelta Lo miró Y le dijo Como que Yo tampoco te tengo miedo Pero con voz de hombre Nada Pasaron los días Lo que hicimos fue Llamar a un banda Que nos había dicho El enfermero Y nada Tuvieron que hacer Una limpieza en la casa Y le habían hecho un trabajo Tenía un hombre de 40 años Que había muerto En el cuerpo Y nada Después de eso Ya no volvió a pasar más Un saludo Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Grabala en audio Y envíala por WhatsApp Al once Veintisiete ochenta y cuatro Diez setenta y tres Una historia Atrás de otra Un relato más escalofriante Que el anterior Este Es tu ritual radiofónico De todas las noches Hasta la medianoche Escuchás La noche paranormal ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, Juan Héctor Juan, ¿de dónde, querido? De Verazategui ¿De dónde? De Verazategui Verazategui Te escucho lejos ¿Tenés un manos libres puesto? Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco Hacía mucho que no entraba Esta mujer tan enojada ¿Estás ahí? A ver si me escucho Te caga pedo Bajá la radio Y escúchame por el teléfono Loco Qué carácter, ¿no? Estoy loca Mamita querida Bueno, te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno, mirá Esto es algo que me pasó a mí Uy, te escucho medio mal Che, se pierde un poco la señal A ver Vas a tener que parar Clavá baliza No podés parar ¿Dónde estás? Ahí ya paré Ahí, ahí te escucho mejor Sí, dale, dale de nuevo Yo trabajaba en el Teatro Internacional Don Alejandro Romay Sí, lo conozco Sí, claro Bueno, ahí está Mi nombre ahí Yo trabajé varios años Un día, haciendo mantenimiento Se trabajaba en la parte de luces Vos sabés que las barras de luces De los teatros son pesadísimas Cargadas con móviles Cargadas con luces Dejan dos mil kilos Fácil Estaba haciendo mantenimiento Estaba solo en el teatro Con un maquinista Un maquinista que murió ahora Murió hace un par de años, ¿no? Un maquinista me dice Mirá, según está afuera Me dice Voy a pegar algo Alcalde fácil y luego Ya está Le entiendo los móviles Le entiendo la luz O sea que yo veo El cargador Pero hasta arriba y hacia arriba Se escuchaba Paso y todo Alcalde de la cadena Bueno, miro para arriba No pasa nada Me fui a mover los costados A las patas Se dice pata a los costados ¿Viste? No había nada No había nada Yo ya estoy muy bien Y me creo que siempre Pasaba el cómodo Pero nunca A mí nada Nunca De repente Me voy de acá Y una de las barras de luces De atrás Se hamacaba Como si fuera una hamaca Fue terrible Salí para afuera El teatro Yo me moví mal Hasta que no vino El maquinista Y el maquinista Como hacía varios años Que estaba En el teatro nacional Se le prendió fondo Y se le quedó nuevo ¿Murió alguien En el incendio? En el incendio Murió una persona Ah Y me dice que Me dice que Me dice que la persona Me dice que Y otra cosa En el teatro El jefe El jefe del teatro El liceo Y ahora Acabamos en la Tanguera Y Nos trae mantenimiento El jueves Me dice El jefe Del teatro Me dice Mirá Aguantá que yo Para ver No Entramos todos juntos No Ahí está Me dio Dame la zona Y yo entro Y tengo muchas luces Para entrar A hacer todas las luces Me tiene En el suelo Cambio todo Por un casillo Y habilitar Todas las luces De abajo No sé Cuando suba El escenario Estaba todo apagado El jefe de ahí Del teatro Me dice Ahora vengo Y le he vuelto Y yo voy Cuando me voy Cercando el escenario Te tiraron con una botella Te tiraron con una botella Con una botella Con una botella En la parrilla Dios Dios Yo se agarra Y yo voy a salir Voy a salir Para el hall De otra Y cuando Entra El escenario Y me dice Y me dice Ah Me dejaron Entrar Yo no Le digo No Y yo te voy Y me dice Esperaba A mí me no sé Son cosas que pasan Que locura Che Te mando un abrazo Se escucha medio mal Te mando un abrazo grande Gracias por estar con nosotros 11 27 84 1073 Si quieren ayudarnos Pueden compartir la foto Del perfil del whatsapp paranormal Nos agendan 11 27 84 1073 Captura de pantalla Nuestra foto de perfil Y la reenvías A tus contactos Y a tus grupos De whatsapp Hola Héctor Buenas noches Te comento una historia Que me ha pasado Cuando yo era chico Mi madre trabajaba De doméstica En la ciudad Yo vivo En un barrio rural A 10 kilómetros de la ciudad La única conexión Es del micro Ella todos los días 9 y cuarto 9 y 20 de la noche Venía para mi casa Con el micro Y de la ruta Donde ella bajaba A mi casa Cuadras de campo Hay 5 cuadras Siempre venía agitada Siempre venía asustada Y hasta que llegó El punto de pedirnos Que la vayamos a buscar A ir a alcanzar A la parada El colectivo Nunca supimos por qué Hasta que un día A la madrugada Pegó un grito Desgarrador Bárbaro Diciendo que A los pies de su cama Se le aparecía Una figura Como de 2 metros Con las piernas De cabra El cuerpo Parecía humano Los brazos Doblados Hacia el mismo lado Hacia el lado derecho Y tenía Una melena Y cabeza de león Y la miraba Con una sonrisa Muy malévola Era Dice que ella Se ha bajado del micro Cuando venía sola Y sentía que no empezaba A perseguir Se la perseguía Desde arriba De los árboles Y ella entraba en pánico Y empezaba a correr Por eso era que llegaba Tan asustada Hasta el día de hoy No sabemos por qué Nunca quisimos investigar Tampoco por qué Pero la persiguió Un par de meses Y la última vez Que se la apareció Se la apareció Hace dos años Yo ahora tengo Veinticuatro años Eso fue cuando Yo tenía ocho Pero la verdad Que Muy feo Y Agradezco De no haberlo visto yo Hola Buenas noches Héctor Ahora si te escucho ¿Cómo te llamás? Gustavo Ahora si Gustavo Te escuchamos Escuchamos tu historia Bueno Le paso a contar Yo cuando Tenía trece años Estaba en una escuela Hogar En Ezeiza Cerca de aeropuerto Cerca de barrio uno Al frente Y siempre los viernes Antes que nuestros padres Nos vengan a buscar Porque estábamos Desde luna a viernes Siempre los viernes Nos íbamos a joder Por el bosque Porque en el hogar ese Estaba en el medio De un bosque Y Y bueno Así todos los viernes Nos íbamos con unos compañeros Nos íbamos a recorrer El bosque A volver Digámonos Siempre Nosotros jodíamos Con Con los pomberitos Que esto Bueno Un día Nos fuimos con un compañero Nomás Siempre digamos Tres, cuatro Esta vez nos fuimos Con uno solo Fuimos a recorrer Por adentro del bosque Había unos caminos Y todo Bueno Cuando volvíamos Veníamos caminando Cerca Llegando ya Los pabellones Volviendo del bosque Digamos Llegando a los pabellones Atrás del pabellón Había una huerta gigante Y en el camino Al costado Digamos Para el lado Del bosque Digamos Había un nenito Chiquito Rubio Y Y bueno Yo agarro Y lo Lo quiero seguir Y mi compañero Mi compañero Federico Agarra y me Me pegó el grito Porque estima Cuando yo lo quiero Lo quiero seguir Cuando me doy vuelta Para avisarle a mi compañero Que como Como que lo iba a seguir Cuando me doy vuelta Ya no estaba más Desapareció El nenito rubio Chiquito Y empecé a correr Yo para el bosque Cuando empiezo a correr Para el bosque Mi compañero Fede me grita Gustavo Me grita fuerte Bueno Entonces yo agarré Me quedé Y volví Y bueno Yo digo que eso Habrá sido El famoso Yaterés El rubio El Yaterés Y tal cual Tremendo ¿Dónde fue? ¿En qué bosque esto? Acá en Ezeiza Cerca a los bosques de Ezeiza En Ezeiza Barrio 1 Gracias Che Por contar tu historia Bueno Muchas gracias a todos Un abrazo Cuidate Chau chau Gracias a todos Por escucharnos Hola Héctor Te escucho desde el 2014 Empecé a escucharte Mientras trabajaba Recorriendo las calles De La Matanza Sé que te escuchan Muchos policías Y en los 6 años Que recorrí Con diferentes compañeros Viví muchas historias Paranormales Hoy con la Injusticia argentina Estoy hace un año En un penal Donde te sigo escuchando Con mis compañeras De celda También Ex fuerza Las cosas que pasan En estos lugares Son realmente Increíbles No puedo decir mi nombre Pero te escuchamos Todas las noches Y vamos a empezar A contarte nuestras historias La historia central De ayer Nos dejó realmente Impactadas Porque lo vivimos Día a día O mejor dicho Noche a noche Que es cuando pasan Los sucesos paranormales El programa es El programa es Genial Después otra de las noches Me metí Y Empecé a buscar Por todos lados Porque escuchaba voces Y Y después A la mañana Antes de salir O sea Yo me quedaba Toda la noche Porque había una sola Calle de salida Y me quedaba Toda la noche Ahí Esperando A ver si salía Alguien Porque yo sabía Que alguien había Esto ya No estando drogado También lo veía Y lo presentía Ahí Y Me puso Bastante paranoico Ese tema Y esperaba Hasta que se hacía De día Y como no salía Nadie por la calle Yo agarraba Mi mochila Salía Iba Y hacía otra Una inspección A ese campo Porque yo había Escuchado Y había visto Estando careta Y todo Y no había nadie Así me pasó Varias veces Hasta que un día Un compañero Estábamos caminando Por el predio ese Por la parte De césped corto Del lugar este Donde yo cuidaba Y vimos que salieron Tres personas Que andaban Tres personas Y nosotros pensamos Que eran operarios De ahí De la planta Que estaban recorriendo O mirando Que se yo Y al ir acercándonos Esas personas Que nosotros vimos En un parpadeo Ya no estaban más Fuimos Preguntamos A ver si Si estaban Si estaban Por ahí afuera Si habían salido Y los tipos Nos dijeron que no Y nosotros Nos quedamos Muy impactados Con eso Bueno Después de todo Lo que Lo que sentí Una de las Una de las noches Sentí que Ahí eso Esas personas O esas almas Que estaban ahí No eran las malas Que el malo Era yo Que yo era el tipo Violento Y drogado Que Que me metía Para curiosear Y desaparecían Como que ellos Eran los que me tenían miedo Y esto es real Esto es real Esto me pasó real No es que porque estaba Porque estaba drogado Porque yo estaba Reduro en otros lados Y no veía Ni escuchaba nada De todas esas cosas Inclusive Las escuché careta Mi nombre es Sergio Soy de Zona Sur En realidad No es mi nombre Sergio Pero quiero Quedar así como Sergio De Zona Sur Esto pasó En un predio Cerca de Cevisa En el Hawel Gracias Sergio Por estar ahí Quédense con nosotros Si nos quieren hacer Nuevos flyers Está siempre haciendo Henry 2.0 Flyers Con las caras De la mona y mía Sobre otras fotos Me gustaría que Se animen a hacer Un flyer De alguna peli de terror De alguna ficha de terror Modificando Los que sepan manejar Photoshop O algún programa De diseño Modificando las caras De la mona y mía Se animan A hacer algún flyer Y me la mandan Por Whatsapp Al 1127841073 A ver quien se da mania Diseñador Diseñadora Tomando nuestras caras Con la mona y la mía En algún afiche de terror Me lo mandan Al Whatsapp 1127841073 Ya vuelvo Llegó el momento Sofía el volumen Acomodate en el sillón O tapate hasta la cabeza Con las sábanas Héctor Rossi Relata La historia central De La noche paranormal Esta es La historia real De Visiones del horror En primera persona Me llamo David Viví toda mi vida En Rosario En Rosario Pero todo esto Que voy a contar La maldición Que cargo Es algo que se me despertó Teniendo apenas 6 años Durante un viaje Nosotros habíamos ido En dos autos Con mi familia Nos alojábamos En un hotel En Chapán Malal La idea era pasar Unos días lindos En la playa Conocer el mar Todo eso Que uno acostumbra Pero para mi Fue una experiencia Aterradora Me acuerdo Que llegamos Al hotel No había nadie En el estacionamiento Ya al bajarme Comencé a sentir Un olor muy fuerte A cigarro Pero no vi a nadie Fumando Me pasó lo mismo Durante varios días Me volteaba Y veía personas fumando Pero estaban lejos Y había algo más Un olor más penetrante Recién años Más tarde Iba a darme cuenta Que ese otro olor Que yo no conocía A mis 6 años Era el olor De la muerte Una noche Estábamos comiendo Algo en la planta baja Me acuerdo Que me comenzó A dar chuchos de frío Uno de mis tíos Me acompañó Hasta la habitación A buscar una campera Pero él Se quedó afuera Del cuarto Me acuerdo Que estaba todo oscuro Pero yo sabía Que la campera Estaba en una silla Entré La tomé Y entonces Lo vi Una persona Mirando por la ventana Este señor Se dio la vuelta Vi que tenía Una corbata Un saco Una camisa Estaba fumando Un habano Y tenía el lado izquierdo De la cara maltrecho Pedazos de cerebro Asomaban Y huesos Atravesaban La carne de la mejilla Yo comencé a llorar Me oriné encima Mi tío vino corriendo Le dije que había Un señor lastimado Pero que ya no estaba Si mi tío No hubiese sentido También el olor A cigarrillo No me hubiese creído Poco después Nos enteramos De algo Años atrás Un tipo había saltado Desde la terraza Del hotel Pero no solo Eran muertos Me acuerdo que fui Con mi padre A la playa Entre el montón De gente Quise agarrarle La mano Pero se ve Que tomé La de otro señor Sin querer Me acuerdo La voz de este señor Que no era mi padre Le miré la cara Era un señor Pelado y de bigotes Pero tenía el cuerpo Hinchado Blanco Y los ojos Desorbitados Yo me asusté Me di la vuelta Y ahí vi a mi padre Que me tomó de la mano Después volví a mirar Al señor Y estaba bien Saludó a mi padre Y se alejó Con su familia Más tarde Ese día Vi un montón De personas En el agua Los guardavidas Sacaban un cuerpo Mi padre No me dejó verlo Pero sé muy bien Que era ese señor Que falleció Ahogado No voy a negar Que en algunas ocasiones Los muertos También me ayudaran A comienzo De la secundaria Yo sufría Mucho bullying Había un chico Que me hacía La vida imposible Me acuerdo Que una vez Incluso Llegué a esconderme Atrás de las escaleras Cuando el otro Me perseguía Ahí fue que lo vi Un chico Acurrucado De rostro pálido Y guardapolvo Nosotros usábamos Un informe Por fotos de la escuela Yo sabía que el guardapolvo No se usaba Hacia al menos Treinta años No sé de qué Habrá fallecido Ese chico Pero me acuerdo Que mi agresor Me vio bajo la escalera Y me agarró De los pelos Arrastrándome El fantasma Se paró Y lo miró Con odio Días más tarde El agresor Dejó de venir Al colegio Lo que yo pude escuchar Fue que de un día Para el otro El chico amaneció Todo lastimado Culparon al padre Que vivía solo con él Pero a pesar De que negó todo Perdió la custodia Y posteriormente El chico dejó la escuela Siendo derivado A un hogar Aquello jamás se detuvo En otra ocasión Teniendo ya quince años Yo estaba cursando Estudios de inglés En un instituto Iba al turno De las diecinueve horas Me acuerdo Que pedí permiso Para ir al baño Cuando llegué allí Vi que la puerta No abría Me di la vuelta Para buscar el portero Entonces Escuché como se abría El grifo del agua Alguien decía Unas palabras En francés Y después Escuché claramente El sonido de un tiro Me quedé congelado Mirando la puerta Me sorprendió No ver a todos Venir corriendo El único que vino Fue el portero Que al verme parado Temblando ante la puerta Me dijo Nadie me creyó nunca Es un profesor de francés Que se pegó un tiro En el noventa y cinco Veo que sos como yo El portero Me dio la llave De su baño privado Después me iba A comentar Que lo mío Se llamaba Percepción Un don Que suele Despertarse En las personas Con el paso De los años Yo aprendí A lidiar Con esa capacidad Pero en ciertas ocasiones Me sentía culpable De no poder Evitar situaciones Cuando yo tenía Veinte Vino de visita Uno de mis primos De Buenos Aires Me acuerdo Que le tiré Un colchón En mi cuarto Me desperté Por la mañana Y donde él dormía Vi su cuerpo Hecho pedazos La cara desfigurada Los huesos rotos Y un brazo Y un brazo Apenas colgando Del hombro Grité Y fui al baño Comencé a llorar Mi primo Me preguntó Que me pasaba Y le dije Una tontería Nada Pensé que me picó Un alacrán Pero era otro Bicho nomás Días más tarde Mi primo Volvió a Buenos Aires Y falleció En un terrible accidente Que no voy a decir Cuál fue Pero salió En todos los medios Del país Pero creo yo Que la peor experiencia Fue cuando me siguió Algo que no estaba vivo Pero tampoco Estaba muerto Yo trabajaba En el rubro De la construcción Había realizado La demolición De una iglesia antigua De más de 100 años Tenía que manejar Un vehículo Y recoger Los escombros Hasta el día de hoy Sigo sin saber Que era aquello Que hacía en la iglesia La cuestión Es que estaba Levantando aquello Cuando vi emerger Una cosa negra De los pedazos De concreto Como una sombra humana De casi dos metros Yo no podía distinguir ojos Pero aquello se paró Como si me estuviese mirando No mucho después Comencé a ser asediado Por esa cosa En mi propio hogar Me despertaba arañado Me sentía oprimido En mi casa El aire estaba viciado Incluso una noche Me desperté Porque algo empujó Mi colchón Desde abajo Solo una vez Oí su voz Sonaba perversa Y con eco Vos ves Cévame al lugar Del que me han traído Tuve que recurrir A una bruja blanca Para que me auxilie La encontré En un aviso De diario Fui hasta su casa Le conté Lo que estaba pasando Y me dijo Que aquello Era un espíritu errante Alguien Lo había atrapado En la iglesia Y con el derrumbe Fue liberado Pero al verme Notó mi habilidad Y deseaba Que yo Lo llevara De vuelta A su mundo La bruja Fue hasta mi casa Y se encargó De aquello Yo le rogué Que me quitase Esa capacidad Pero ella Me dijo Que era imposible No voy a negar Que hoy en día Puedo controlar Mejor eso Pero en aquellos años Llegué a estresarme Tanto Que tuve Un quiebre mental Un colapso nervioso Y pasé casi un año Internado En un psiquiátrico Allí descubrí Que yo Podía ayudar A los demás Me acuerdo Que en los pasillos Siempre veía El espíritu De un viejito Encorvado Que tosía Y caminaba Hasta la puerta Y luego retrocedía Una noche Me animé A preguntarle Qué pasaba Me dijo El enfermero José Me pegó Y me dolió Quiero ir a decirle A la policía Pero no me dejan Salir Yo le dije Que podía salir Que nadie Le iba a hacer daño Vi como el anciano Atravesaba la puerta Al día siguiente José Un enfermero Que se había jubilado Hacia poco Y tenía fama De maltratador Falleció Cuando se incendió Su casa Repentinamente No es que lo hago siempre Pero cuando puedo Me gusta ayudar a los otros Hace poco Ayudé a una persona Cuyo hermano Había sido asesinado Por un policía Le dije Dónde estaba enterrada El arma homicida Hoy El asesino Está preso Pero esto no es como En las películas Nunca quise tener hijos Por temor A verlos sin vida La hija de un conocido Fue secuestrada Y yo la vi en su casa Días antes Que encontraran su cadáver Para ese entonces Solo se pensaba Que estaba con su novio Fugada del hogar En la mesa de navidad Con mi familia Somos siempre cinco Pero yo veo A más personas Mi abuelo Que falleció en los ochenta Y una tía Que murió de cáncer Comparten también La mesa Yo no veo Lo que todos ven Veo más allá De la vida Más allá De la muerte Tengo Visiones Del horror Esta historia Es real 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 Héctor Rossi En ciento uno cinco Uno cinco La pop Bravo Bravo gente ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Maquinando Clavó apertura De chicos La artística Nos llevó todavía De Maquinando Me da la impresión De que te empaquetaron Como nos empaquetan a todos Viste que a veces Los productores te dicen Quedate tranqui No te dicen ¿Qué querés que te hagamos Tu artística? Así como no Dame un segundito Que ahora la mandamos a grabar La anotan en una Proyecto Mami Pará que lo escriba En la máquina invisible Ya está llegando Ya está llegando Bueno Mira Me están cagando Yo aprendí Que tenés que seguir igual Querida No te vas a Ya está listo Ya está No aparte mi programa Brilla por si solo No necesita intro De la emoción Maquinando chicos Maquinando Todos los días Aparte ¿Por qué no ponés De 23.45 a pro Más pobre No puede ser La prima Se hace la broma De su programa Tira otro Otro Pará Vos decís esto De la noche paranormal Todo el tiempo Que cambia Pero soy actor Rosy Soy actor Rosy Soy actor Gracias Betty Gracias Que el delgado Es Betty Viste encanutada No y Carabajal Ahora que es la voz De la radio Carabajal se lo voy a pedir yo Dale ¿Dónde lo hago un cuento? Carabajal Está la pampa Me te quedo un poco lejos Carabajal Arroba locutor Ahora te paso el mail Bueno Está la pampa ¿Tenés un fax? Tengo un fax Ahora Chicos pero si grabó Lo comía Les grabó Maquinando los vistos Lo comía Pero que no salió el aire eso No No Nunca lo subí Bueno así te va No si vos no te comprometés Mami Tengo la oportunidad querida De ponerlo acá al aire Si lo comía Dijeron Maquinandos Eran varias maquinandos No vienen más ¿No? No Me dieron impactado Con la conductora Me dieron un montón de tos Habías dicho algo ayer Y quedó en la nada Mucha repercusión Por el tema escatológico de ayer Si Me dio asco igual Lo que hablamos Somos re cerdos Si te encantó Si me dio asco Me dio asco Un poquitito Chicos es natural Todos No eso seguro Saben que yo cuando era chica Pensaba que los presidentes No hacían caca ¿Por qué? Lo entregué durante mucho tiempo Porque Nos estaban hablando de Estaba en ese momento Carlos Saúl Y estaban hablando Del audión presidencial Y que tenía Baño De oro El dinodoro De oro Decían eso en las noticias No no te lo juro Te lo juro Le decían en las noticias Y yo le decía a mi mamá Pero no entiendo Para qué quiere un baño Si no hace caca ¿Por qué te pensaba Que era un muñeco el chabón? No sé qué pensaba Como que la gente importante No hacía caca Que no era humano No tenía nano Bueno Pero tiene Tenía Pero bueno Al final Después terminé descubriendo Que hacíamos todos caca Y la forma que hacemos Los tres caca Descubrimos ¿Cómo? Que descubrimos Y yo te estaba contando Que hay técnicas Que me enseñaron Mis amigas Porque por tantos años De chongos Técnicas de tirarse pedos Perdón Bueno me gusta Es un buen tópico La verdad No 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 Atención Mirta Legrán Para el programa nuevo Que arranque con esto Mirta Amorzamos Con Mirta Legrán Sí quería para descontractor ¿Por qué es que ustedes se juntan Con sus amigas A hablar de cómo se tiran pedos? Sí Obvio Ay Dios Tan lindas que parecen Está bien Porque aparte Viste que cuando estás Enchogueando Pasan un montón de cosas Por esas zonas Comés Bueno bueno Después tenés sexo No en serio Qué incomodidad Pensar que vas a tener Que vas a tener un accidente Con un chico que no conoces No tienes confianza Exacto Para mí si estás mal del estómago No hay que tener sexo Yo por ejemplo Coincido Si me duele el estómago Estoy muy hinchado O tengo gases Le digo a la persona Mirá No me siento bien No es el momento Aparte te aprieta Porque para el hombre Ustedes no son hombres Pero para el hombre Ah no No Se los cuento Ok ok Para el hombre La misma orden Que vos utilizás Para que se erecte el pene Es la misma que usás Para que se cierre el ano No te lo puedo explicar Ay Dios Qué mecanismo La misma orden En tu cerebro Manda la misma orden Que funciona para Cerrar el ano Y para que el pene Contraer y levantar Contraer y levantar Es el mismo músculo No te lo sé explicar mucho Ah por eso se les quedan Cosas enganchadas a veces No sé qué tipo de prácticas Haces vos No botellas Viste que cuentan todo el tiempo Con los mitos Son mitos igual Con No ¿Qué mitos? Se queda todo Adentro Desodorante Desodorante Que te quiero decir Que si estoy mal del estómago No puedo regular eso Porque como le doy la orden Para que quizá El miembro genere un movimiento Se me escapa algo Porque es la misma orden Si le mandaste la orden de cerrar Claro Pero no podés sostener Los dos No Probá sostener El cierre de apertura anal Mucho tiempo Bueno Un momento donde se te vencen Los elásticos y soltás Y que sea lo que Dios quiera Y ahora pierdo todo Por eso te lo digo Una sinfonía especial Por eso te lo digo Prefiero que nadie pase un mal momento Y no pasarlo yo Bueno De última un pedito Pero nunca sabés Si va a ser un pedito O un pedazo Claro Nunca lo sabés Que no es incómodo Te debés conocer mucho Bueno y que hablan con tus amigas Bueno Una Porque No es que El problema no es que se te Salga Sino el problema es que Se te salga En el momento Menos indicado Bien Por ejemplo Yo fumo ¿Por el culo? No Cigarrillos Como los sapos Le ponían Cigarrillos Entonces aprovechaba siempre El momento del balcón Y me iba Y me fumaba Te ibas desgraciando Y me iba desgraciando Pero Uh este cigarrillo Que ruido te hace Pero claro Es el electrónico Que flotó Es el ruido Si el chabón no tiene Doble vidrio Se escucha todo adentro Ya me estreso Todo lo que decís Te necesitas un blindado Para cagarte Y pero estás ahí al lado Ahora me estás dando miedo Vos Porque Que ruido te hacés Querida Tanto ruido Pero escucha La madrugada Estás vos O sea Hay tres pajaritos Y vos fumando ahí Y te las mandas Escucha Claro Bueno A ver la técnica Pero yo tengo una Bueno La técnica es Pero esta no se puede hacer A la vista del chabón Tiene que ser Entre cuatro paredes Es agarrarte De un canto Y agarrarte del otro Separar bien Separar bien Para que no haya vibraciones Es verdad eso Y ahí sale todo Exacto Sale Luis Sale Luis Y otra Es agacharte ¿Cómo? Agacharte Y hacer como Sentadillas Qué difícil No, prefiero la primera Que te abrí los cantos Y psss Sí El tema es que El olor El aroma Te da igual O tomar factor A G Sí, pero te haces más Y para que no se te hagan gases No, no No es por eso el factor Yo las últimas veces Que hice el amor Ay, eh Con el estómago vacío Ay, Dios Capaz te descompensas En la cama Con el estómago vacío Y sin nada Después de eso Me como todo Claro Y ya le digo a la persona Y pero ahí se vuelve otro Y pero ahora es otro Se lo explico antes Le digo, mira Todo los Mi parte sexual Es antes de comer Después de comer Ya, olvídate Pero pará Si no comés Y haces dos Y tres Quedás exhausto Sin comer Sin tres Tres al hilo Yo puedo, yo puedo Eso me la banco Tomo vitamina Tomo total magnesiano Viagra ¿Qué más quieres que esto? Dale, abuelo Tomo todo No, prefiero estar liviano De estómago De intestino Claro Claro, claro Otra técnica que dicen Es poniéndose un poquito De papelito higiénico En la cola Como que eso ¿Un tapón? ¿Con un tapón? No, un cuadradito Para que haya soporte ruido No sé No probé Un corcho No Un corcho de champagne No, pero eso me da la impresión De que bloquea el paso ¿No? O sea No, no, está bien Si vos lo pensás Que se utiliza como Como Una tapa Como una tapa Contenedora Claro, como un contenedor Del sonido Entonces Vos le das Con el papel higiénico Y como que rebota Y queda el sonido ahí ¿Será? ¿Será? No sé No sé No sé Para mí Vamos todos ahora a probar Me encanta Pero y en el caso Del accidente ¿Cómo se vuelve? Yo la traía Tuve un accidente Cuéntanos por favor Eh Situación Cama ¿Qué? ¿Te pasa todo? No, lo que pasa es que yo soy muy abierta Ustedes se hacen los que no Y yo les cuento todo No, yo soy re antigua O sea No, no, no Soy re chapada de la antigua Nunca se te escapó un pedo Pero eso no es Si sos antiguo o moderna Yo me voy a dar una vuelta en manzana Si estoy con gas Hay un control Una hija Sí, pero no Hay un control Bueno, había dos baños también Hay dos baños Pero en la cama, por ejemplo El otro día A mí lo que me pasó fue eso Estábamos en la cama Y como Salió Se te fue Fue incontrolable Se te fue En medio del acto fue No Mirando tele Qué difícil ¿Mirando qué? Tele Te cayó algo mal Con una rodilla media doblada O sea, acostada Horrible la posición Rodilla así doblada Todo relajado Exacto ¿Y qué hiciste? Perdón No, ya está ¿Y el olor, querida? No, no vi olor ¿Te hiciste la boluda o no? Que no hay Che, loco, fíjate que hay un gasto muerto acá Pero pará No todas las pedas son con olor Para mí sí Con menos o con más Pero todos tienen aromás No, no, no ¿Te habrías comido algo que te cayó mal? ¿O no lo percibiste? No, fue normal de todo el día No podés estar todo el día aguantándote gases No, no podés estar aguantándote Pero para mí se pide disculpas Si yo estoy con alguien y me gargo Que si no se dio cuenta y me mando al frente No, no, prefiero Siempre se dan cuenta Para mí no Sí Ay, no me digan eso Entonces el te re boludo Siempre te das cuenta ¿Sabés lo que decía un amigo cuando estaba en reunión? Se me cayó, perdón Claro, se me cayó Tiraba esa Y con otro Tengo dos momentos más vergonzantes Con una pareja o con una cita Cuando estás resfriado Y tenés mucho moco Yo me río mucho ¿Clema? Sí, no, me pasó esto una vez Primera cita Ya la conté, ¿no? Sí Primera cita con alguien en invierno Y yo estaba medio congestionado Y no sé qué La persona dice algo gracioso Y yo hago Me río Y eso me salió como un globo de moco de la nariz Pará En cámara lenta encima Tonto y retonto Y cuando me tapé rápido Medio segundo Las manos chastradas No, era un flantelio en la mano Un globo Y cuando Y la persona me miraba como diciendo ¿Y esto cómo sigue? Cuando saco las manos Todo estirado Como un gaúl Como si hubiera juntado garzos Pa En las manos Sí, es todo Acuoso No, ¿qué acuoso? Esto era gelatina Era ¿Perdoná? Era un pulmón Y perdona Me di vuelta Y agarré un ceruchito No, un asco total Limpiando los mocos con la camisa Y me pasó con un eructo también No, me muero No me gusta eructar a mí Delante de la gente Me gusta cuando estoy solo En mi casa Me gusta eructar Y que lo escuche el vecino ¿Hace la decedario eso? Sí, me gusta Bro Lo puedo Que tomo mucho Tomo mucha gaseosa Bueno Pero cuando estoy con alguien Me da asco a mí No me parece ni gracioso Y me pasó una vez Tomando así Una primera cita gaseosa O cerveza Yo no me acuerdo Vino el ogro No, me estaba viniendo el eructo Y yo ya lo estaba percibiendo Que estaba subiendo por el esófago Pero estaba hablando La otra persona Entonces digo Bueno Me lo trago Lo freno Y me puso un dedo Entre los labios Como un broche Y acá lo que hace Como un broche Y digo Bueno, en todo caso Me viene el eructo Y soplo Y no me vino Y justo cuando la persona Me hace un cambio de diálogo Donde yo estaba seguro Que iba a seguir hablando Y es como si yo estuviera ¿Y vos qué pensás? No esperaba que Claro Me tocaba a mí hablar No Pará, no es todo eso El arremato de asqueroso Bro Habíamos comido rabas Bro El olor de rabas No A mí me dio asco Porque vi cómo le fue La niebla a la cara Y la piba Se le transformó la cara Se le quemaron las pestañas Sí No, me dijo Che, vos no estás bien No Te lo juro Pará, se levantó y se fue No, no se fue Pero no la vi más O sea, entiendo que no le marcó Dijo Este es un cerdo No lo hice a propósito No lo hice a propósito No, puede pasar Yo la de Provecho No soy de hacer No me viene Es como una cosa que no Pero si me escapa un pepe Me ve en mayo ¿Se te escapó alguna vez? Un pepe No sé, pero dormida Dormiendo su vida Dormida Claro Pará, y los de la chichi también Sí Pará, lo podemos contar mañana eso Ay, Dios Lo podemos contar mañana Mañana lo contamos Mona, mañana venís Por favor Chicos, mañana tenés venís más acá No, no, mañana ven Mañana venís Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.